hola familias que bueno que ya están aquí buenos días buenos días a todos que bueno que ya están aquí para empezar ahorita con el seminario acerca del nuevo programa haitín el nuevo préstamo para personas que trabajan con el número de lighting así que bienvenidos a todos que bueno que ya están aquí y pues bueno vamos a arrancarnos y buenos saludos a yamilet que ya estás aquí como siempre carmen teresa y bueno esperemos ahorita que se sigan uniendo todos los demás así que vamos a empezar acerca a hablar acerca de este préstamo voy a repasar todas las reglas de lo que este préstamo nos ofrece y vamos a ir una por una y ustedes me van a ir haciendo las preguntas correspondientes a lo que vamos a ir hablando vámonos en orden para no para que podamos aprender mejor y de esa manera pues bueno aprovechemos el tiempo y ya ustedes puedan seguir con sus actividades diarias de este día bueno este préstamo haitín para comenzar mi nombre es samuel torres yo soy agente de bienes raíces aquí en estados unidos y bueno yo siempre a mi comunidad les traigo todo lo que les puede ayudar a comprar su casa a ahorrar dinero a ganar dinero a invertir y siempre les estoy trayendo mucha información para el préstamo hay team cuando inicié este canal o hace unos años solamente había una opción bueno si vamos más atrás antes del 2012 cualquier persona podía comprar una casa podía obtener un préstamo no había problema yo ahora una de las cosas por las que sé cómo explicárselo a ustedes es porque yo pasé ilegalmente a este país tres días y tres noches por el desierto así que yo sé exactamente lo que o sea cómo se vive aquí en eeuu sin tener seguro social entonces yo pasé en el año 2002 y después en el año 2006 compré mi primera casa con mil dólares solamente que era cuando cualquier persona podría comprar casa después de eso lo que sucedió fue de que en el 2008 vino una caída grande de las casas que fue causada acerca de que los préstamos no estaban bien estructurados y eso fue lo que causó la que la economía se viniera para abajo después de eso entró otra administración y en el 2012 cambiaron las reglas de los préstamos quitaron todas las reglas que había y el gobierno instituyó a fan y me y freddy mac que son ahora dos compañías gubernamentales que son los que regulan los préstamos ahora de la manera que regulan los préstamos es así ellos ponen las reglas y todos los bancos aquí abajo que están trabajando con las las personas independientemente seguían con esas reglas bueno el por cuál fue el problema de estas reglas es de que ahora cuando pusieron estas reglas pues ya no pudieron los que trabajan con el número de lighting pues ya no pudieron comprar su casa y eso pues fue muy lamentable porque automáticamente millones de personas millones de indocumentados ya no pudieron comprar su casa y pues eso fue muy lamentable después de eso añitos después unos bancos que pues ellos tratan de hacer negocio y todo esto es negocio unos bancos trataron de sacar unos préstamos para lighting y lograron sacar unos productos para las personas que no tenían seguro social y espero estos productos pedían del 20 al 30 por ciento de enganche que bueno mucha gente se quejaba pero pues es era la única opción y tuvimos esa opción del 20 al 30 por ciento de enganche hasta diciembre del 2021 ahora en enero del 2022 se abrió otro programa que es como decimos aquí técnicamente es cero enganche o sea es cero enganche pero los gastos de cierre son más elevados pero aún así es aproximadamente el 5% lo que este banco está pidiendo ahora se oye muy bonito pero vamos a ver las reglas de este préstamo y vamos a ver obviamente si te conviene este préstamo ahora a mi parecer yo que que entré a este país ilegalmente que trabaje con el número de lighting y que experimente en propia carne lo que se siente el no poder comprar casa y o poder comprar casa con poquito dinero que te doy mi perspectiva a final de cuentas no tenemos muchas opciones o sea una persona que tiene número de itin pues no tiene muchas opciones y pues al final de cuenta tenemos que agarrar lo que haya disponible entonces en mi opinión este préstamo ahorita aunque tiene muchas cosas que no me gustan pero aún así es el mejorcito que hay para obtener casa con el número de lighting entonces no sé ahí en el chat saludos a los que se están uniendo jv y cristal roberto si se escucha bien todo verdad pienso que si la otra vez estaba teniendo problemas pero pienso que si se escucha muy bien la transmisión entonces vámonos a irnos punto por punto y quiero que después de que hablemos de un punto empieza a poner tus preguntas o sea con tus preguntas acerca de lo que estamos hablando para mantenernos en tema y aprovechar el tiempo al máximo muy bien entonces comprar casa con el número de lighting lo primero es de que el ejemplo el primer ejemplo que te tengo es de por ejemplo que con una casa de 200 mil antes el préstamo salió en enero y en febrero a finales de febrero cambiaron un poco las reglas para hacerlo un poquito mejor porque se se dieron cuenta que como que se les estaba haciendo un poco difícil entonces en enero cuando inició el cuando inició este préstamo cuando inició este préstamo con 15 mil dólares te soltaban una casa ahorita ya eso ya cambió ahora una casa de 200 mil te la sueltan con aproximadamente 10 mil dólares que es mejor que cuando empezaron en enero así que los que agarraron su préstamo en enero pues tuvieron que dar un poquito más y ahorita ya los les está yendo mejor a los que están agarrando ahorita el préstamo ahora vamos a irnos punto por punto y ahorita me voy a las preguntas lo primero es de que tú escoges tu casa o sea este préstamo está diseñado para que tú haga obtienes tu carta de preaprobación y te vas a buscar el préstamo esa casa puede ser nueva puede ser usada pero tiene que ser una casa habitable no puede ser una casa destruida porque tienen que inspeccionar la para asegurarse de que está en buenas condiciones no puede ser una casa para remodelar y luego vender entonces tiene que ser una casa habitable ya sea nueva ya sea usada ahora en cuanto a las trailas puede ser una trail pero la trail debe de tener ciertas reglas una de las reglas y no son todas porque las reglas cambian pero una de las reglas es de que la trail debe de estar en su propio terreno y la trail debe de haber sido instalada ahí desde el principio o sea que de eso no tuvo que haber cambiado de no tuvo que haber cambiado de lugar no la tuvieron que haber movido o sea si la movieron un poquito más para atrás ya no califica la trail debe de estar puesta en fundación permanente ya sea en postes de en postes de cemento preferiblemente y debe de tener cierta distancia la distancia no me la sé la he tratado de buscar pero no la encuentro muy específicamente en las páginas de gubernamentales entonces debe de estar los trazos que detienen la trail o sea están los postes de cemento están los trazos de madera que sostienen la casa esos trazos de madera deben estar a cierta distancia y eso es es algo de lo que se debe de saber la casa debe estar amarrada también a a la fundación o sea debe tener unos unas cintas de metal que están atornilladas a la casa para que no se vuele la casa también la casa debe tener la placa del dios y o sea la placa debe tener una plaquita esa placa del dios y es la placa de transportación y esa debe tener pues el registro cuando la se instaló ahí etcétera y también esa placa tuvo que haber sido registrada en la página del dios y para que se sepa a dónde ha estado esa casa muy bien entonces en cuanto a tú escoges la casa vámonos rápido a las preguntas a ver qué es lo que qué es lo que están preguntando y este muy bien entonces ya mi led hola samuel aquí siempre aprendiendo teresa saludos desde escondido fernando saludos desde carolina del norte cristal dice hola muy bien vamos a ver las preguntas saben que para aprovechar el tiempo y como yo sé que su tiempo de ustedes es bien valioso voy a enfocarme en las en las preguntas que tienen el signo de interrogación o sea que si tu pregunta tiene signo de interrogación la voy a leer y si no voy a avanzarle porque tenemos mucho que hablar y no quiero tenerte aquí dos horas muy bien entonces a ver vámonos a las preguntas directamente pero walter dice pero yo hablé con un vendedor de casa y me dijo que como tengo a team tenía que dar el 30% de lo que vale la casa crees que es mucho dinero walter si ahorita la mayoría yo diría el 90% de vendedores no saben que este préstamo existe ahora porque yo sé porque yo he ayudado a mucha gente sin documentos yo cuando trabajaba con compradores me dedicaba con exclusivamente como casi puros compradores en español puros emigrantes así como yo entonces yo sé todos los préstamos que se necesitan para nuestro para nuestra raza entonces y muchos de los vendedores pues ellos no saben no están familiarizados con esto entonces walter ese vendedor no sabe este producto pero bueno si quieren el producto si quieren la lista de todos los prestamistas la voy a tener ahí abajito en la descripción del vídeo para que les llegue la lista completa ya ustedes se comunican con ellos muy bien de roberto saludos erica hola erica cristal dice ahorita los ricos están haciendo mucho más ricos porque están esperando la mayoría vamos a contribuir con sus enormes riquezas sí cristal bueno la recomendación es aprender aprender y el que gana más cristal es el que sabe más entonces todos tenemos la misma oportunidad en este país de aprender las bibliotecas las librerías están abiertas para todos entonces esa es mi recomendación beatriz saludos gracias a todo el tesoro de sinaloa eso que descanse en paz el tesoro de sinaloa teresa rodríguez nos puedes explicar qué es lo que no te gusta de este crédito por favor ah bueno si ahorita lo voy a explicar no teresa con vámonos tema por tema y ahorita voy a ir explicando qué es lo que no me gusta de este préstamo saludo desde nueva york qué banco es jose el banco se llama altera home loans este casi no lo mencionó casi no digo la el nombre del banco porque yo no tengo nada que ver con el banco yo no soy representante de ellos yo no gano nada de dinero al hablar de ellos así que no por eso casi no los mencionó a ellos este y estoy esperando estoy poniéndole mucha atención para cuando este préstamo salga con otros bancos rápido yo les voy a avisar a ustedes para que tengan no nada más tengan una opción sino tengan varias opciones denis dice que banco es el que presta sin enganche por favor a altera home loans y abajo está en la descripción del vídeo ahí puedes darle clic a un link que te va a mandar toda la lista en completa eric chalcón dice estamos sintonizando desde queens queens excelente eric jorge saludos desde pachuca méxico eso es cristal casas caras y créditos caros quiénes son los que pagan los errores económicos que hicieron los que deciden nuestro futuro cristal ahorita ya ahorita ya está regulado lo de los créditos y por eso yo yo soy de los que piensan y de los que opinan que soy muy poquito soy minoría casi todos dicen que viene una caída muy grande en las casas yo no creo así porque porque yo he visto he trabajado todos los días con con préstamos con clientes que estaban comprando su casa y yo he visto el proceso y como lo revisan tan profundamente y voy atrás a revisar mis clientes que son más de 150 compradores con los que he trabajado en el pasado y voy atrás y reviso y son pura gente pura calidad de gente o sea que siempre han trabajado que son bien responsables y el banco solamente le da préstamos a ese tipo de personas entonces cuando vienen las crisis la los que se quedan sin trabajo la verdad son las personas que no le echan muchas ganas en el trabajo yo atravesé por el 2008 2009 y descansaron a mucha gente y a muchos de mis compañeros los descansaron a mí no porque yo era trabajador yo le echaba ganas responsable llegaba temprano ahí y aquí en eeuu así es aquí no hay yo no personalmente no he visto discriminación por el color y yo viví en un estado donde el 95% eran gringos cuando yo llegué y yo nunca experimenté discriminación por el color ahí te discriminan si eres flojo te discriminan si eres trabajador te ayudan entonces en eso se basa todo esto y pienso que las casas no van a caer pienso que las casas están muy sólidas porque lo que sostiene una casa es el préstamo y los préstamos ahorita están bien bien sólidos es difícil de que vaya a caer muy bien y esa es mi opinión nada más tú puedes obviamente hacer tu análisis y tener tu propia opinión denis que bueno ya vimos esa cristal marcelo en qué estado están disponibles estos préstamos marcelo este está nada más es una compañía la que está ofreciendo este estos préstamos ahorita se llama altera home loans ellos están aproximadamente 30 33 estados están saca abriendo expandiéndose más y están tratando de contratar más gente lo más pronto posible pero ahorita nada más son como 30 estados y ahí en la ahí ahí está la lista de todos los estados donde están ellos disponibles renal lo yo tengo interés en comprar una casa en new york que banco presta allá en nueva york no hay no está esta compañía pero tengo otra compañía y te voy a enseñar te voy a enseñar lo que estoy hablando mira aquí tengo una página este es mi este es mi blog donde yo pongo información para ustedes pues se llama como comprar casa usa puntocom aquí puedes venir y te voy a dejar el link ahí abajo en la descripción del vídeo aquí tengo una otra lista de bancos que prestan con el número de lighting y aquí están aquí si están todos los estados mira california colorado con eric de la web aquí está vamos a ver tú lo puedes encontrar aquí en new york aquí está mira prisma lending y cardinal mortgage group nada más le das clic prisma lending vamos a ver y mira ahí te sale ellos te prestan allá en nueva york sale y si tienes otro estado pues bueno aquí los buscas y aquí aquí lo puedes este lo puedes encontrar muy bien entonces vámonos ahora a nos regresamos a las preguntas estamos aquí con gloria se llaman deja a anubis hola buenos días mi pregunta es una vez que tienes la tu carta de proporción cuánto tiempo tiene validez tu carta muy bien anubis mira de la manera que funcionan las cartas de aprobación es de esta manera para tu calificar para un préstamo necesitas tener los requisitos que voy a mencionar ahorita si esos requisitos que en a grandes rasgos son tres no son puntaje de crédito pruebas de ingreso y poquita deuda si tú tienes esos requisitos entonces tú tu aprobación va a seguir hasta por siempre siempre y cuando tengas esos requisitos si te dan la carta de preparación hoy y mañana te corren del trabajo entonces ya esa carta ya no sirve aunque la carta diga 90 días pero ya no tienes el trabajo entonces ya no tienes cómo comprobar los impuestos entonces no se trata de la carta ni de los días que dice ahí en la carta sino se trata en que tu vida financiera siga igual o mejor si tu vida financiera empeora por ejemplo mañana vas a comprar un carro ah bueno entonces ya tu deuda va a ser mucho más si empeora entonces pues ya no vas a calificar muy bien gloria anubis walter dice una pregunta amigo te agradezco mucho lo que yo te tengo en cuenta con el banco credit union no sé si puedo aplicar ahí pero saqué mi carro con ellos walter para el préstamo no creo que te vayan a dar un préstamo porque mira esto es como funciona ya lo expliqué cuando iniciamos la transmisión el gobierno federal tiene las reglas esas reglas es de que se tienen que seguir para hacer todos los préstamos todos los bancos siguen las reglas del gobierno federal y una de esas reglas pues es de ser ciudadano o residente y esas reglas las pusieron en el 2012 y acuérdense en el 2012 se nos habían prometido el gobierno que nos iban a arreglar papeles en el 2008 se acuerdan que nos decían que les vamos a arreglar les vamos a arreglar y no llegó nada en lugar de arreglarnos ahora nos quitaron esta oportunidad que era es comprar casa es una de las mejores inversiones que hay aquí en eeuu donde tú puedes hacer miles y miles de dólares y los cheques más grandes que la gente ha ganado en toda su vida han sido de la venta de sus casas y el gobierno en lugar de hacer lo que dijo que nos iba a ayudar llegó y nos quitó este beneficio y ahora ya no pudimos comprar casa entonces nos amolaron como decimos en méxico doble ni nos dieron lo que prometieron ni y nos quitaron el beneficio de esta casa entonces los carros todavía te dan préstamos para los carros todavía te dan préstamos para todo lo demás pero para una casa los bancos ya sea tu credit union ya sea ahí donde tú tienes tu banca ya sea donde donde tú pones haces sus transacciones ellos tienen que seguir las reglas del gobierno que el gobierno en el 2012 dijo ya no le vamos a dar préstamos a las personas con haitín entonces seguimos existe una condición de que tengas que vivir en la casa adquirida o puede ser pareta no tienes que vivir en la casa esa es la condición y ahora no sé si ellos lo checan después esto este préstamo es nuevo entonces no sé si tienen un proceso para checar que vives ahí pero después de que compras la casa lo único que les interesa al banco es de que les pague su dinero nunca nunca he escuchado ni es sabido ni se anuncia de que van a revisar de que van a revisar las casas para ver que el dueño viva y muy bien totopitos dice saludo desde san jose california yo hablé con el representante de la lista que tienes hace tres días y me dijo que estaban afinando los detalles del crédito que en un mes más me hablaba si fíjate que el este préstamo apenas salió de la manera que funciona es de que la corporación ya tiene el préstamo pero todos los los representantes tienen que tomar el curso para saber cómo hacer el préstamo entonces si no lo han tomado si no se han puesto al corriente entonces no saben cómo darte el préstamo cómo ayudarte y si estaban muy ocupados pues no han tomado esa esas clases para aprender acerca del curso entonces muchos de los que tienen mucho trabajo ya tenían mucho trabajo pues dicen oye pues para qué me voy a meter a estar lidiando con este préstamo si tengo mucho trabajo entonces se está en muchos muchos representantes apenas están poniendo el corriente apenas están aprendiendo de este préstamo y es normal y si te dijeron eso pues tenle paciencia sino pues están los otros préstamos que te mencioné a ahorita este hace un momento muy bien y miguel dice saludos desde new jersey saludos miguel rick macías bueno hola buenos días hice el trámite con un representante pero él es con easy loans es lo mismo a fíjate que no sé si easy loans tiene ese programa cuánto rick macías cuánto te están cobrando de interés y de gastos de cierre me lo puedes poner aquí para sí sí ya ellos abrieron este programa yo soy el primero que quiero saber para avisarles a ustedes irma dice hola dicen cuando suben los intereses van a bajar los precios de las casas ya se están viendo que los intereses están subiendo irma no no esa no es una fórmula si por lógica es es como así se piensa pero no ya hice un vídeo acerca de eso irma si quieres ahí en youtube ponle sam torres y ponle intereses y ahí te va a salir todos los vídeos que he hecho yo acerca de el interés cristal dice ajá exactamente cristal entonces en cuanto cuando los intereses suben lo que sucede es de que gente que calificaba por ejemplo para 300 mil ya nada más califican para 200 entonces ya no quieren una casa de 200 porque la esposa ya había visto la casa de 300 y ahora ya no quieren la de 200 y dice sabes que ya no quiero comprar entonces si hay menos compradores pero acuérdense que apenas hace unos meses teníamos 30 compradores por una casa entonces todavía son demasiados compradores para absorber todo lo que hay disponible julián dice hola samuel muy buenas tu información sobre altor en miami florida saludos julia por allá anduve en florida la semana pasada en florida así denis ahí está altera home longs y ahí abajo en la descripción del vídeo puedes obtener la lista completa nosotros compramos casa me ha pasado con el interés del 9.5 y mejor la queremos vender tú qué crees no bueno dulis puedes refinanciar checa las opciones para refinanciar primero y checa los números para venderla o sea habla checa los números a ver si te conviene venderla y cuánto le podría sacar nelson este préstamo convencional con permiso de puedo tener un préstamo convencional con permiso de trabajo nelson si si estás ya legal en este país y si se puede o sea que tu seguro social está válido tú tienes tu residencia válida si puedes comprar un préstamo convencional pero si ya se te venció la tarjeta de la residencia entonces necesitas podrías agarrar este préstamo de ti walter dice disculpa tengo más tengo una pregunta más yo gano 30 mil dólares pero tengo otro ingreso fue un error no hacer mis impuestos de la otra entrada ah bueno en este préstamo walter no te preocupes en este préstamo puedes probar tus ingresos con los estados de cuenta muy bien entonces vámonos rápido al próximo tema y este cuando hagan una pregunta pongan el signo de interrogación para saber que es una pregunta me voy a tratar de saltar varios comentarios porque se nos está yendo el tiempo y no estoy respondiendo a todos los comentarios y apenas vamos en el punto número uno y tengo como 10 cosas que les quiero hablar acerca de este préstamo préstamo el préstamo va a ser el préstamo con el banco muchas personas me están preguntando hoy este préstamo está medio raro que no me gusta que no me pira confianza pues claro es algo nuevo y cuando sale algo nuevo pues uno tiene muchas preguntas muchas inquietudes y uno se siente nervioso hasta yo me siento nervioso de dárselos a ustedes porque apenas está empezando o sea es es nuevecito este préstamo pero ya hace ya aquí en san antonio se realizaron dos transacciones de estas ya se cerraron dos préstamos entonces ya estoy a gusto ya estoy tranquilo de que de que todo está bien entonces el préstamo va a ser directamente con el banco ahora este préstamo se acuerdan que le dije que el gobierno federal regula todos los préstamos bueno este préstamo no lo regula el gobierno federal porque acuérdense que ellos no quieren que ustedes no permiten que ustedes compren casa y ellos saben pero no nos han dado esa oportunidad no sé por qué hablan mucho pero no nos ayudan en nada entonces este préstamo no se conforma a las reglas del gobierno federal este préstamo está tiene las reglas internas de un dinero de inversiones de una tribu india allá por yuta los detalles no lo sé muy bien pero es una tribu allá en yuta que tiene mucho dinero ellos son inversionistas ellos hacen préstamos y abrieron este programita y al y pusieron cierta cantidad de dinero para comprar todas para dar estos préstamos a la gente muy bien entonces el préstamo pero va el préstamo a ser directamente con el banco toda la papelería va a ser muy similar a como normalmente se hace lo próximo es es de que es un interés fijo ahora el interés variable no es tan malo yo apenas en el 2017 obtuve compré una casa con interés variable el interés variable no es malo mucha gente dice hay que es malo que luego me va a subir no si tienes una estrategia no es malo si no tienes una estrategia entonces es malísimo a qué me refiero es de que cuando tú compras una casa con un interés variable lo que ya debes de tener una estrategia de salida o sea ya debes de tener el año en la que tienes obligatoriamente ya sea que vender la casa o refinanciarla entonces si quieres si te dan un interés variable que no está disponible en este préstamo pero si agarras un interés variable debes de saber exactamente cuando debes de vender la casa o refinanciarla y cuando llegue ese tiempo tienes que ser disciplinado o disciplinada para hacerlo y cumplir lo que te propusiste si no lo haces mira tu interés se va a elevar hasta los cielos y ahí es donde la gente empieza a llorar y a quejarse pero no fue culpa de nadie fue culpa tuya porque no tenías un plan desde el principio ahora este préstamo es préstamo fijo tu interés no va a subir ahora cuántos son los intereses yo los he visto desde 5.5 hasta el 10 por ciento y eso varía dependiendo a tu puntaje de crédito entonces eso si tu puntaje de crédito está alto y ya lo explicado en casi todos mis vídeos si quieres por cierto si quieres ver los vídeos acerca de los préstamos que de los que he hablado puedes ponerle ahí en youtube sam torres préstamos y ahí te va a salir toda la lista de los préstamos de los que he hablado cada vez que tú subes tu puntaje de crédito tu interés pues cuando agarras un interés o cuando compras una casa tu interés va a ir bajando sea entre más alto esté tu puntaje de crédito más bajo tu interés cuando compras la casa ya que la compras pues obviamente ya el interés queda fijo ahí donde lo obtuviste muy bien voy a ver si hay unas preguntas acerca de el interés de macías me piden el 20 por ciento así sí entonces están pidiendo bastante de enganche y bueno de esas compañías pues hay varias compañías rick macías hay varias compañías que dan esos términos esta es técnicamente cero enganche o sea este préstamo del que estoy hablando ahorita es cero enganche pero se paga el 5% de gastos de cierre entonces se me hace muy bueno en cuanto a eso rick macías este préstamo es el mejor porque con muy poquito dinero puedes entrar a una casa y comprarla este programa es en california claro que si en california es donde más existe este programa porque hay más representantes ahí margarito hola samuel podrías representarme en california para comprar una casa margarito ya no yo ya no represento a compradores yo me dedico más a mis propias inversiones yo este hago un poco de lo que es josé aline y compro y vendo terrenos por mi cuenta aquí en mi área donde estoy y los compradores que con los que trabajaba se los pasé todos a mi compañera patricia y ella se está encargando aquí en san antonio texas así que en california no te podría ayudar pero te puedo conectar con alguien ahí abajito tengo una forma donde le puedes dar clic y yo te conecto con alguien que trabaje allá condiciones para comprar con con daca para comprar con daca es igual a un préstamo convencional ahorita no estamos hablando de un préstamo convencional pero ponle ahí en el youtube ponle sam torres convencional y ahí te va a salir el préstamo para que veas cuáles son los requisitos carmen villegas dice ayer se escribí con mis datos para que me mande la lista y nunca me llegó carmen en la lista automáticamente se las mando a ustedes yo hice la lista y tengo un sistema que automáticamente se las manda su correo electrónico si te llegó pero te ha de haber llegado a tu bandeja de spam oa tu bandeja de basura a veces se se van a otras otras bandejas y no llegan a la bandeja de entrada que es la donde debería de entrar entonces checa las otras bandejas de la basura del spam estoy seguro que ahí va a estar y si no a ver a ver si no pues bueno el banco se llama al terra home loans búscalo ahí en google y ahí te va a salir los representantes de tu ciudad walter gracias muy amable le agradezco mucho por de todo corazón gracias walter excelente muy bien nelson dice desde new york puedo calificar con a un convencional con el permiso de trabajo sin el son si si tienes tu tarjeta de residente y tu seguro social o sea si puedes probar que estás legalmente en el país y que estás aquí permanentemente si te dan el préstamo convencional lo que quiere ver el banco es de que vas a estar aquí los 30 años que le vas a estar pagando el préstamo ojalá que cristalice muy bien cristalice si esperemos que se mantenga leonardo gracias por nutrirnos de información gloria ramos dice cuando crees que debe ser el interés que nos beneficia con este préstamo estamos haciendo un papel o con altera pero estoy pensando en el interés bueno a ultimadas cuentas gloria lo que puedes hacer es comparar la verdad si te dan el 6 7 8 9 o 10 vamos a poner un ejemplo gloria que te dicen el 10 aún así hay gente comprando casas con el interés del 10 por ciento porque las casas aquí suben de precio y en cinco años la vende si le saca 50 mil 100 mil dólares entonces el interés no es mucho el problema el problema es aquí de que lo compares entonces si quieres puedes ir a la página que les mencioné que se los voy a poner otra vez aquí esta página esta es esta página yo la hice o sea con mis propias manos yo le puse la foto y hice todo para ponerles aquí la lista de los demás compañías que prestan con haitín entonces puedes ir aquí a www.comocomprarcasausa.com diagonal haitín y lo voy a poner ahí abajo en el vídeo para que ustedes lo puedan ver ahí muy bien entonces este bueno entonces seguimos entonces gloria compara compara que cuál es lo mejor aún así aunque sea el 10 conviene porque es la única opción o sea si tuviéramos acceso a lo que los residentes y ciudadanos tienen pues estaría excelentísimo pero ya como ya les expliqué nos quitaron todo eso nos engañaron muy feo la verdad y nos quitaron todo eso y ahora ya no tenemos eso al dice buenos días sólo tengo bank statements puedo calificar con el team claro que sí este 12 meses te van a pedir y tienen que verse los depósitos pero depósitos constantes cuando te piden los depósitos tienen que ser constantes y ahorita vamos a hablar acerca de eso saludos edson edson habla portugués saludos trato de hablar lo más clarito que se pueda a veces todavía se me sale se me salen palabras que no debo decir como en un vídeo pasado dije subir para arriba y pues no se debe de decir es como orilla de la orilla pero a veces estoy aquí en el vídeo y tengo tres pantallas que donde les estoy dando información y pues se me sale no puedo a veces hablar perfectamente pero no estamos aquí para enseñar español estamos aquí para ayudarles a comprar su casa y lo maravilloso de eeuu es de que aquí no importa si hablas bien si hablas mal aunque no hables inglés aunque no hables español este país le abre las puertas a todos y con que te animes y te esfuerces y trabajes duro puedes llegar mucho más lejos que los doctores de el español o del inglés muy bien juega el tape dice me perdí un buen rato de la información entonces el préstamo del banco es a 30 años ahorita vamos a hablar acerca de los años este pero si el préstamo los años pues tú los ahorita voy a explicar acerca de eso pero tú tomas esa decisión de cuántos años muy bien póliza de título o que mucha gente me está preguntando oye estas casas va a estar a mi nombre sí o no bueno normalmente si tú compras una casa en efectivo aquí en eeuu no te dan un título como un carro no te dan una hoja que dice título como el de un carro o sea ven el título de un carro es azulito es como un acta de nacimiento así bien bonita bien bien grabada y todo para las casas no te dan un título así aquí en la mayoría de los estados te dan lo que se llama un deed que es simplemente un documento que le dice al público de que ahora esa es tu casa y ese documento se firma se notariza y se lleva a la corte y él y la corte la pone en su página principal y te voy a enseñar a qué es lo que me refiero te voy a enseñar los documentos de la corte aquí en san antonio mira vamos a ver aquí aquí está una página mira esta es la página de aquí de san antonio donde podemos ver los documentos que hay en una casa vamos a buscar los documentos vamos vamos a hacer una nueva búsqueda y vamos a buscar los documentos de la tierra land records voy a poner una dirección de una casa que vendí hace un tiempecito ahí está la casa a ver si sale así aquí está muy bien entonces voy a ponerle el becorded day muy bien y ahora voy a buscar un did les voy a enseñar cómo se ve un did mira aquí está este es a ver si lo puedo hacer grande ahí está muy bien miren esto es esta es una información pública así que no te estoy enseñando un documento que me vaya yo a meter en problemas esto tú lo puedes encontrar aquí en la página de san antonio entonces este documento es el título pero no no es un título así como un título de un carro es una hoja nada más que dice did did y aquí en este did viene la información del que está comprando la casa en este caso aquí viene el el préstamo mira aquí está el préstamo esto es fuera la compañía que dio el préstamo ahora cuando hay dos hay dos hay aproximadamente tres tipos de documentos de estos está el did solito nada más dice puro did d e e d que es cuando tú compras la casa en efectivo nada más es un did así nada más ahora cuando compras la casa con un préstamo va a decir did of trust acuérdate cuando compras la casa con un préstamo va a decir did of trust y en este did of trust esto significa que esta casa te pertenece a ti es tuya porque tu nombre está aquí pero también tiene tiene la tienen los derechos este banco mira aquí está el banco gateway mortgage group aquí está o sea no lo podemos esconder gateway mortgage group a division of gateway first bank ahí está la dirección de quién es el el que es el que es parte no parte dueño sino que tiene un una hipoteca amarrada a la casa entonces si es tuya porque dice did pero of trust significa que hay un préstamo entonces aquí tenemos la primera página y en la segunda página o no a ver a ver me fui mucho en la segunda página aquí está ya lo quien es el que es el que es dueño de la casa que está en letras muy chiquitas o sea quisiéramos nosotros que fuera un título así que tiene las letras en oro pero no es muy simple mira aquí está el brian marqués gerald en del río husband and wife aquí estas dos personas son los dueños de la casa ahorita entonces no vienen letras de oro no viene muy así muy ostentoso pero este es todo esto es todo lo que lo que hay ya de ahí hay otros documentos que se grabaron como este pero ya este así es como logrado entonces mucha gente ahorita anda diciendo que la casa no va a estar a su nombre la casa si va a estar a tu nombre lo que sucede es de que este documento pues nadie nunca había hablado acerca de esto ahora si vas a mis vídeos pasados pues yo siempre estoy hablando acerca de esto y es la forma en la que lo escriben ahora este préstamo estoy escuchando y todavía estoy tratando de aclararlo cuál va a ser el documento final ahorita ya te enseñe cómo sería un did o sea un título a nombre tuyo si la compras en efectivo cómo sería cuando hay un préstamo que ese did of trust en esta compañía voy a asegurarme a ver si ellos utilizan este did of trust porque hay otro documento que se llama un memorándum de se llama did of memorándum no recuerdo bien el nombre pero es otro documento similar a final de cuentas a final de cuentas tú vas a ser el dueño de esta casa y si la vendes que es lo que más nos importa tú le vas a sacar toda la ganancia así que en cuanto a eso yo digo no te preocupes hazle todo obviamente hazle todas las preguntas que tú quieras al representante pero los documentos aquí en eeuu no no te van a dar un título no existen nada más va a ser una hojita donde tu nombre va a estar bien chiquitito así como te enseñé ahí y te lo enseñé de una casa o sea en vivo una casa realmente un documento de una casa que yo vendí y esos son los que viven ahorita a abrir muy bien ahora vamos acerca de la póliza de título y de las escrituras pónganme todas las preguntas aquí porque voy a responder todo ahorita y nos pasamos al próximo tema muy bien fernando saludos herminia saludos estoy aprobado con el izi puedo aplicar con altera claro que sí rick macías puedes aplicar con altera este y no no vas a necesitar el 20% pero mira ya que aplicaste con ellos está excelentísimo rick porque puedes comparar los dos entonces agarra todas las condiciones de los dos y les haces todas las preguntas que tengas que hacer ahora revisa mis otros vídeos acerca de préstamos porque en otros vídeos ahorita no me da tiempo en otros vídeos rick tengo todas las preguntas que le tienes que hacer a los prestamistas todas las preguntas importantes pon ahí en youtube sam torres préstamos y ahí te van a salir todos y ponle sam torres gastos de cierre gastos de cierre y ahí te van a salir todos donde los vídeos donde tú te enseño cuáles son las preguntas más importantes que debes de hacer o también tengo el curso completo de cómo comprar casa que les voy a dejar la descripción ahí este curso completo este te enseño todo del principio a fin y te enseño cómo puedes a un negociar ciertas cosas para que te vaya aún mejor y te ahorres miles de dólares muy bien a ver dónde me quedé herrera 957 hola buenos días sam si nunca he tenido crédito si calificó no necesitas tener crédito ahora no necesitas echarte una deuda para calificar puedes ir a tu banco saca una tarjeta de crédito prepagada por 300 dólares y úsala normalmente ahora te van a pedir dos cuentas ellos quieren este préstamo quieres que quieren que tengas dos por lo menos dos historiales de crédito sea dos cuentas entonces tu tarjeta de crédito prepagada puede ser una y en la otra puede ser no sé un teléfono algo algo baratito saca una una línea de crédito en una tienda donde no tengas que gastar 200 300 dólares para que se establezca tu crédito puedes abrir una tarjeta de crédito en una tienda úsala poquito poquito nada más paga la mesa mes y tienes que establecer tu historial pero si debes de para este préstamo hay que tener un historial crediticio pero si se puede con itin no hay ningún problema carmen quiroz estoy en houston y sobre alto me puede decir que banco es privado para llorar carmen para este préstamo ahí abajito en la descripción del vídeo puedes llena la información y te va a llegar una la lista completa y si no ve a como comprar casa usa y punto com diagonal itin y ahí van a estar todos los prestamistas que quedan que prestan con el itin o non conforming o hasta hard money loans muy bien martín puedo comprar una casa junto con mi amigo para calificar para más claro que sí puedes comprar una casa con con dos tres cuatro los que se necesiten fernando dice este programa está para north carolina claro que sí sí está para north carolina julio dice samson muchas gracias por todo el conocimiento que nos comparte es compré tu curso y he aprendido algunas cosas que no sabía de nuevo muchas gracias julio me da mucho gusto y la verdad el curso lo tengo está excelentísimo este curso lo están agarrando a un muchos realtors porque en este curso explicó todo desde el crédito y todo 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 el proceso hasta las recomendaciones finales después de que ya cierras con la casa entonces aún muchos realtors están comprando este curso porque es como una guía y ya saben todo lo que va a suceder en la transacción y ya no andan tan alocados cuando alguien empieza como realtors el nuestra mente anda como ida porque es mucha la información pero ya en el curso lo tengo todo bien 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 planeadito donde ahí te marco cómo es de que va a suceder la la información muy bien nelson dice samuel cien por ciento señor samuel si compro una casa en nueva york en este momento en cuanto me darían el interés nelson eso varía de tu puntaje de crédito herminia bajo qué préstamo es el mejor aplicar para la casa Herminia si trabajas con el número haití pues este es el que se me hace mejorcito de ahí en fuera puedes ir a los a la otra lista de bancos que te mencioné si si eres residente o ciudadana entonces pues tienes todas todos los préstamos disponibles para ti y todas las ayudas del gobierno nelson compro muy bien eduardo según altera el préstamo es a 40 años qué ventajas tiene este nuevo préstamo con respecto al tiempo extendido a muy bien eduardo ahorita el próximo punto va a ser acerca de los años hablamos de eso cuándo tiempo duraría este programa dijeron eduardo que lo van a tener por seis meses si funciona van a seguir y si no funciona pues lo van a cortar pienso que si está funcionando porque ya ya se empezaron a la gente ya aquí en san antonio nada más ya hay dos casas que se compraron ya con este programa y la gente está aplicando bastante new york city no alejandro no hay representante en new york city joel tapia la persona que me está ayudando tienes que pagar el 5% de valor a la casa eso va a cubrir todos los gastos si eso es exacto joel eduardo garcía dice no hay otra alternativa de banco para hacer este tipo de préstamos este tipo de préstamo específico no pero yo le estoy poniendo atención a todos los bancos para ver si tan pronto se abra con otro banco yo les voy a avisar definitivamente este programa está en ilnois si allá está joel tapia de cierre y todos los gastos del cierre y todos los gastos si con aproximadamente el 5% de lo que cuesta la casa te suelta en la casa y ya la casa ya es tuya jovani louisville kentucky está disponible no recuerdo no tengo la lista aquí enfrente de mí pero saca la lista ahí en la descripción del vídeo puedes meter tu información para que te llegue a la lista nunca entendido nunca he tenido crédito puedo calificar necesitas crédito necesitas establecerlo hola muchas gracias por la información no recibí ninguna información al correo de la lista de bancos alejo si te llegó porque es es un sistema automático pero tal vez te llegó a tu bandeja de basura o a tu bandeja de spam si quieres llega ahí y revísalo otra vez si no el banco se llama el terra home loans lo puedes buscar ahí en google clara dice es verdad que en este préstamo es a 40 años y los primeros 10 años son puro interés la casa no estaría a tu nombre no puedes hacer pagar ay 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 este ahorita del bueno vamos a explicar eso clara así que no te vayas cuánto es el interés bueno lo he visto del 5 al 10 por del 5.5 al 10 por ciento pero entre más suba el interés o sea y ahorita ya subieron más pues más va a subir para todos en el estado de washington y oregon claro que sí ahí en la descripción ahí aquí está la información para que vayas por eso muy bien entonces vamos a hablar acerca de los años normalmente los préstamos y clara aquí voy a responder la pregunta de clara y la pregunta de todos los demás en la normalmente los inicialmente los voy a llevar a la historia inicialmente las casas solamente se compraban en efectivo o sea que si tú tenías el dinero en efectivo podías comprar la casa y si no no así está de ahí entraron los préstamos y los préstamos tenían el interés del 30 por ciento aunque no lo creas en los años 20 en los años 20 en los años 30 cuando en aquel siglo los intereses estaban al 30 por ciento aunque no lo creas y la gente así compraba casas y los préstamos no sean por cinco años por 10 años por siete años por tres años era poquito después de eso se dieron cuenta de que la gente pues no le alcanzaba y para estimular la economía y para que la gente pudiera comprar empezaron a estirar los préstamos o sea que esos vamos a poner un ejemplo doscientos mil dólares doscientos mil dólares tú los puedes pagar en un día teniendo los doscientos mil y los pagas en cinco años tú puedes pagar los doscientos mil pero tienes que pagar aproximadamente cinco mil dólares al mes entonces cinco mil dólares me imagino que cinco mil dólares al mes cinco mil dólares al mes y en cinco años la terminas de pagar o puedes pagarla a diez años en este caso ya pagarías como unos un ejemplo tres mil dólares al mes tres mil dólares al mes o los puedes pagar a 20 años entonces ya va a bajar ese número ya no van a ser tres mil ya van a ser dos mil dólares al mes a estas dos mil dólares al mes o los puedes pagar a 30 años ya van a ser mil setecientos al mes entonces ya lo pagas al mes o los puedes pagar a 30 a cuántos dije 30 años lo puedes pagar a 40 años entonces ya van a ser mil quinientos entonces entre más años entre más años tú pagues el préstamo pues más corte más bajito va a estar tu pago si la quieres a 10 años no hay problema si la quieres a 15 años no hay problema a 30 años no hay problema pero tu pago va a estar más grande entonces el problema que se están enfrentando en este préstamo es de que la gente no gana mucho dinero para comprar sus casas o sea no 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 les alcanza para comprar casa entonces lo que están haciendo en este préstamo están permitiendo hacer el préstamo a 40 años que es un lo podemos ver como un beneficio o lo podemos ver como que es un ataque directo pero yo lo veo más como un beneficio porque si a ti no te alcanza el dinero para cubrir un pago a 30 años de tu casa si estiramos el préstamo un poquito más si te puede alcanzar de todos modos la mayoría de la gente vende sus casas de 5 a 10 años tomos no vas a pagar la casa por 40 años nadie paga la casa por 30 a 40 años nadie no conozco una persona que haya agarrado un préstamo y la estuvo pagando por 30 años hasta que la terminó de pagar no porque en 30 años suceden mil cosas te divorcias tus hijos crecen tu esposa se murió te tienes que regresar a tu país te tienes que mover de estado tuviste un nieto que lo adoras y se fue a vivir a la florida y ahora tienes que ir a seguir lo pasan mil cosas y no no conozco a nadie que tenga un préstamo por 30 ni 40 años la gente vende sus casas de 5 a 10 años entonces si te extienden el préstamo a 40 años es con el propósito de reducir tu pago mensual muy bien entonces ese es el problema si quieres estudiar más más dinero en el pago pues lo puedes dar este préstamo no tiene restricciones para que tú des dinero al principal o sea que tú la casa la puedes terminar de pagar en un año si tú en un año en dos años en tres años si tú quieres ahora este préstamo tiene una una penalidad de dos años y eso es lo que no me gusta este préstamo pero aún así es el mejor para el haitín porque nos quitaron todo estos tremendos del gobierno nos quitaron todas las ayudas que antes nos daban entonces este préstamo todavía sigue siendo el mejor pero tiene dos años de penalidad eso significa que si tú vendes la casa tú puedes vender la casa es tuya puedes refinanciar la casa es tu préstamo es tuyo tú eres el jefe tú eres la jefa pero si lo haces entonces vas a tener una penalidad en durante los primeros dos años de el 2 por ciento del dos años sabes que creo que son tres años ya me me confundí todo con esto persona dos o tres años de que no puedes refinanciar ahorita lo voy a lo voy a checar otra vez y él es el 2% de penalidad o sea el 2% del precio de la casa si la casa te costó 200 mil dólares entonces tú tienes que pagar que serían cuatro mil dólares de penalidad que tampoco es mucho si tú vendes la casa en un al otro año ya las casas subieron lo suficiente donde lo recuperas entonces en cuanto a los años si creo que lo están ofreciendo a 40 años pero pregunta si tienen la opción a 30 años a final de cuentas es simplemente para estirar el préstamo y que te alcance el pago mensual y para eso te quiero enseñar algo aquí en algo aquí de cómo calcular tus pagos ahí abajito en la descripción del vídeo te voy a dejar este link que es es mi página como comprar casa y usa y puntocom diagonal calculadora aquí en esta calculadora la voy a hacer más grande tú puedes venir aquí y calcular tus pagos y calcular tus pagos de cuánto te saldría entonces vamos a calcular un pago de un préstamo aitín para que veas qué es lo que me estoy refiriendo vamos a suponer que la casa cuesta 300 mil dólares qué es el promedio de una casa aquí en eeuu bueno es 300 y algo casi 325 mil pero me gusta cerrarlo en 300 mil para que me entiendas el pago inicial va a ser cero va a ser cero porque recuerda que es cero enganche la cantidad de la hipoteca va a ser 300 mil dólares el interés vamos a suponer que te están dando el 7 por ciento de interés que lo he visto más bajito la verdad como en el 6.5 lo he visto vamos a ponerle 30 años que es lo que normalmente la gente obtiene sus préstamos y te voy a decir algo cuando salieron los préstamos a 30 años toda la gente se alarmó toda la gente se alarmó y como nos quieren cobrar a 30 años nunca vamos a terminar de pagar la casa con el tiempo la gente se acostumbró y ya ahorita es normal los 30 años ahorita que esta compañía está permitiendo estirar el préstamo a 40 años la gente se está alarmando y está diciendo hay como que 40 años nunca la voy a tener pero no este es simplemente para estirar el préstamo y que te alcance para dar el pago mensual así que no nos alarmemos de esto la el valor de la casa 300 mil pago inicial cero porque cero enganche la cantidad de la hipoteca pues van a ser 300 mil el interés a 6.5 por ciento que es lo que lo he visto que ha sucedido aquí el término a 30 años aquí le ponemos 30 años y ahorita vamos a hacer una cuenta de 40 años en los impuestos anuales de la propiedad de 300 mil esto varía mucho en california los impuestos están muy baratos y por ejemplo en texas los impuestos de la propiedad están muy altos allá en california cobran los impuestos de lo que ganas del estado te cobra cuando ganas tu sueldo aquí en texas no pagas impuesto al al estado cuando ganas dinero pero te cobran un poquito más de impuestos de propiedad para compensar todo eso entonces voy a ponerle aquí el 1.5 por ciento para estar más o menos en med entre california y texas ahí lo dejamos el seguro de la casa de una casa de 300 mil vamos a ponerle 100 dólares vamos a poner si vamos a ponerle 100 dólares el seguro hipotecario este este seguro hipotecario es aproximadamente el 0.995 por ciento y los costos de cierre pues eso los costos tú los vas a pagar por tu cuenta o sea tú los vas a pagar el día del cierre o sea que no van a estar envueltos en él no van a estar envueltos vamos a ponerle 0 no van a estar envueltos en el préstamo vamos a calcular el pago mensual y ahí está tu pago mensual 2 mil 500 dólares para una casa de 300 mil dólares muy bien ahora qué es lo que está haciendo esta compañía esta compañía se está dando cuenta de que la gente no le alcanza para comprar su casa de 300 mil dólares con lo que gana entonces para que el pago mensual este pago les quede más pequeño lo que están haciendo están estirando el préstamo y aquí le ponemos 40 años y mira el préstamo ya bajó a 2377 en unos años me imagino que van a permitir van a permitir préstamos de 50 años y mira ya el pago va a bajar y en 100 años a lo mejor van a dar préstamos de 60 años y el pago ya va a estar más pequeño entonces esto es básicamente lo que están haciendo están permitiendo préstamos de 40 años para que te alcance a pagar de todos modos ya sabemos que tú la casa la vas a vender antes de los 30 o 15 o 40 años entonces no tiene mucho que ver esto en cuanto a eso ahora qué es lo que una de las preguntas que me están haciendo ahorita es oye si es cierto de que no podemos de que todo se va al al principal los primeros 10 años bueno se utiliza una tabla de amortización similar a la que todos los bancos utilizan entonces si llegas aquí aquí mismo en esta página dale crear programa de amortización y aquí está el programa de amortización para el para este préstamo o para la a ver si lo puedo hacer grande muy bien aquí tenemos el pago de amortización nos damos cuenta que tú el principal el primer año solamente le vas a bajar como 200 dólares es increíble pero bueno el primer año nada más le vas a bajar como 200 dólares y vas a pagar como 25 mil dólares en cualquier préstamo es igual así que en 10 años vamos a ver en 10 años que viene siendo estamos en el 22 sería en el año 32 sería en el año 32 vamos a ver cuánto le bajarías en 10 años en el año 32 aquí está aquí está que sería marzo aquí está en 10 años le bajarías al préstamo tu préstamo quedaría todavía en 277 mil 800 278 pone que esto viene siendo 22 mil dólares entonces en 10 años en 10 años apenas apenas le vas a haber bajado 22 mil dólares a este préstamo que no es nada y así son todos los préstamos o sea tú si quieres agarrar un préstamo convencional y esto era igual una de las cosas que no le gustaba a la gente cuando iniciaron los préstamos pero se fueron acostumbrando poco a poquito porque qué vas a hacer quieres una casa que en 5 o 10 años le pueda sacar 50 mil 100 mil dólares o quiere seguir rentando entonces esa esa es básicamente la respuesta si los bancos pues primero quieren asegurar su su ganancia entonces los primeros 10 años si en cualquier casa en cualquier préstamo no nada más este préstamo en todos los préstamos no le vas a avanzar nada no le vas a avanzar nada a tu préstamo y eso es normal eso es en todos los préstamos y si no lo sabías pues ya ya lo sabes así que no pienses que es sólo tú solamente eres la víctima todos somos la víctima en cuanto a eso los primeros 10 años no le avanzamos nada al préstamo muy bien entonces voy a las preguntas acerca de los los años los 30 40 años muy bien a ver híjole es verdad que se parece o que nos quedamos aquí en clara es verdad que se paga el 5% pero la casa no queda tu nombre sino que y bueno ya hablamos clara ya hablamos acerca del título y cómo es de que funcionan las pólizas de título la mucha de la información de la que la gente se está dando cuenta ahorita ya existía ya ha existido por muchos años pero no sabían cómo funciona y ahora cuando están aprendiendo cómo funciona pues se sorprenden porque dicen oye no eso no está muy bien pero ya ha existido desde el principio entonces clara ya lo expliqué aquí mismo en este vídeo no sé si estabas aquí pero expliqué que hay aproximadamente tres tipos de de títulos o de escrituras aquí y que no son así tan brillositos y con letras de oro como nosotros lo quisiéramos es solamente si lo compras en efectivo es did si compras con préstamo es did of trust y luego hay otro que se llama el memorandum did of memorandum no me acuerdo exactamente porque no lo he visto en mucho tiempo pero existen aproximadamente tres tipos de documentos entonces la casa que da tu nombre lo más importante clara lo que te interesa a ti saber es cuando la vendas el dinero va a ser para ti o para alguien más va a ser para ti así que eso es lo que más me interesaría a mí en cuanto al documento todos los documentos son así y ya te enseñé uno en vivo martín puedo aplicar junto con un amigo claro mándame a esos que sí clara herrera dice cuando tiempo se ocuparía para calificar lo del tiempo lo del tiempo de que tiempo de ingresos de crédito si compro una casa en nueva york muy bien creo que esto ya lo leí seguimos qué quiere decir con los dos años juega el tapia dice ok juega el tapia vamos a explicar un poquito lo de la penalidad de los dos años este préstamo y no es un préstamo que se conforma a las reglas del gobierno entonces la regla las pone el el banco o los inversionistas que están detrás del banco y una de las reglas es de que para que a ellos les convenga tú tienes que tener esta casa por los primeros dos o tres años y no no puedes o sea si puedes venderla si puedes refinanciar la pero si haces eso no puedes tú tienes que pagarles a ellos una multa ahora después de los dos años de son tres años son tres años ya me acordé son tres años después de los primeros tres años ya tú puedes refinanciar o ya puedes vender tu casa y no te van a cobrar penalidad pero a fin de cuentas tú puedes hacer lo que tú quieras con tu casa pero si lo haces en los primeros tres años si te van a cobrar una penalidad y la razón es por la que te están dando una casa con cero enganche entonces si es y tú la por ejemplo la quieres vender mañana ellos van a perder dinero perder dinero aparentemente porque el banco nunca pierde y por eso te están cobrando esta penalidad esta misma pelada se lo dan a los residentes y ciudadanos no crean que se están se quieren aprovechar de ustedes no esta misma penalidad se la dan a los residentes y ciudadanos que agarran programas de asistencia ahí hay muchos programas de asistencia pero hay unos específicamente que no te permiten vender la casa por cinco años o sea aquí son tres hay otros programas que son cinco años entonces es normal no es algo de que alarmarse además es muy raro que vayas a querer vender la casa y si es una emergencia pues nada más es el 2% que te cobrarían de penalidad que en una casa de 200 mil serían cuatro mil dólares muy bien sería seguimos cuáles serían los costos de cierre una casa de 500 mil sería el 5% que viene siendo aproximadamente 25 mil dólares clara pero dijeron que si haces un pago más alto te multan y que el cielo clara pues la verdad no sé de dónde está sacando esa información yo mi información la saco directamente de el representante de esta compañía y el representante de esta compañía fue uno de los que ayudó a armar este préstamo en la corporación entonces no sabría decirte clara si estás agarrando información de otro lugar pero a ver cómo podemos pero pues es fácil clara o sea básicamente cuando apliques pues pregas todas esas preguntas o sea no no hay que tener miedo recuerden no tengan miedo para hacer preguntas no tengan miedo para aplicar para aplicar por este préstamo les van a cobrar cero mira cero dinero para aplicar tú vas a mandar los documentos ellos van a estar haciendo todo el trabajo ellos ya van a estar trabajando para ti porque eso es lo que son ellos son trabajadores para nosotros no nosotros para ellos entonces ellos trabajan para nosotros y desde que tú les mandas desde que tú les llamas ellos ya están invirtiendo su tiempo en ti con la esperanza de que compres una casa y ganen su comisión al final entonces tú llámales mete toda la aplicación y hazle todas esas preguntas confirma lo confirmen siempre confirme y que les hablen con claridad y todo va a estar ahí en los documentos otra de las cosas que tú puedes hacer es agarrar todos los documentos del cierre porque todo lo que vas a firmar en el día del cierre te lo mandan dos o tres días antes puedes agarrar todos esos documentos se los llevas a un abogado y que el abogado te los puede traducir y te va a explicar exactamente bien a qué se refiere pero preguntándole a los representantes ellos te tienen que decir la verdad de qué se trata este préstamo recuerda que ya no estamos en el 2006 2007 donde se hacía mucha mucho fraude en ahorita las leyes están mucho más estrictas y si los representantes de préstamos te mienten o te engañan o te defraudan hay penas muy graves para ellos incluyendo que les quitan la licencia ya nunca más pueden hacer préstamos ya estarían echando a perder su carrera como prestamistas y pues obviamente nadie quiere terminar su carrera solamente por ganarse dos mil tres mil dólares en una transacción entonces confirma lo con ellos directamente pero pues yo no había escuchado eso son pues muchas especulaciones abel vicente hola samuel y cuánto es el máximo que puede dar el banco ya que está aquí ya que acá en california en el área de la bahía las casas están caras este hasta un millón de dólares es el límite de este banco pero cambia de estado a estado pienso que en california los límites son más altos porque si las casas están mucho más caras allá jorge jiménez hola samuel no sé cómo estoy con crédito pero yo con una tarjeta de american express con un crédito de 25 mil dólares y no tengo un número de social si este pienso que jorge como les dije por aplicar ustedes por este préstamo les cobran 0 yo les recomiendo que vayan y apliquen o sea apliquen mándale los documentos a pónganlos a trabajar y ya que ellos les digan qué es lo que les falta y de esa manera pues pueden ya eliminar y se desbloquean un poquito mentalmente entonces pienso que si jorge si tú no tienes y te falta otra línea de crédito pues bueno les hablas ellos checan tu número de haití y te van a decir cuántas líneas de crédito tienes establecidas en tu historial esos préstamos incluyen pie más y también todos los préstamos y eso es algo de lo que ciudadanos residentes todos 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 pagan eso si el préstamo está menos de está arriba del 80% de su capacidad o sea que si el préstamo es de 300 mil y lo tienes entre 300 y 240 te van a cobrar ese quema muy bien a ver dónde nos quedamos están fluyendo los muy bien reparaciones de acueducto y alcantarillado mario vega vivo en colombia un extranjero cómo puede acceder estos préstamos este préstamo no es específico para ti mario pero ya hice un préstamo acerca de cómo comprar una casa del desde el extranjero ves a mi canal y ahí está lo puedes buscar por la foto tiene varias banderitas de varios países o ponle ahí sam torres cómo comprar casa desde el extranjero y ahí te va a salir el vídeo que hice acerca de este préstamo específico para ti mario gonzalo ruiz cómo se llama este préstamo pues le llaman préstamo haitín o sea no no tiene un nombre así espectacular pero préstamo haitín y este es el que lo tiene la compañía altera es la que tiene este vuelta pero entonces con este préstamo si se puede uno aportar más el principal o no sí sí joel ahora sucede esto y eso sucede en todos los préstamos no no crean que ustedes son especiales todos somos especiales aquí residentes y ciudadanos les sucede lo mismo cuando tú si tú mandas un pago por ejemplo tu pago es de dos mil dólares y tú dices voy a mandar dos mil quinientos este mes si tú haces un cheque o haces la transferencia directa de dos mil quinientos dólares es muy probable que ese dinero se vaya a tu interés y que estés pagando puro interés y que nada de ese dinero se vaya al principal acuérdate el principal es el monto que debes total o sea el principal es lo que te dice si yo quiero pagar la casa hoy por completo cuánto tengo que pagar ese es el principal y el interés es lo que te cobran ellos extra por pues por el interés entonces cuando tú pagas el pago y eso le sucede a ciudadanos y residentes y a todos ellos la computadora automáticamente lo recibe como interés entonces tienes que mandar dos pagos separados y si es posible hablar con un representante decirle oiga quiero dar un pago extra pero quiero que este pago se vaya al principal y ya ellos te van a decir este ellos ya te van a decir cómo cómo puedes hacer eso muy bien maría rodríguez sólo nosotros acabamos de agarrar un préstamo con el lightning a excelente maría si si no fuera mucho pedir si nos pudieras poner aquí qué interés agarraste cuánto de enganche y cuánto de gastos de cierre pagaste pues nos gustaría saberlo para que la gente de aquí mismo empiece a ver salva yo se puede enviar pago sexta directo al principal si se puede salva yo lo confirme ayer o sea esto es una ley de que todos o sea eso es una ley de que si se puede hacer no vivimos en un país comunista acuérdense que vivimos en el país más libre del planeta tierra donde aquí uno es libre de hacer muchísimas cosas y no vivimos en un país comunista no vivimos en un régimen como rusia que los obligan a hacer cosas o como en china que los los tienen ahorcados y los controlan de todo a todo entonces aquí las reglas son de que tú obviamente puedes aportar al principal pero tienes que hacerlo bien para que la computadora no te acepte el pago como interés entonces yo les recomiendo llamar martín labra dice cuánto necesito en california de dinero para comprar una casa de 600 mil con haitín pues haz las cuentas el 5% de 680 mil serían aproximadamente serían aproximadamente 35 mil dólares carlos pantoja puedo vender la casa antes de terminar de pagar el préstamo con eso es claro que sí claro que sí la puedes vender ahora si la vendes antes de los primeros tres años te van a cobrar una penalidad del 2 por ciento entonces yo te recomiendo que la vendas ya del año número 4 para adelante y si la puedes vender y toda la ganancia pues es tuya carlos quisiera comprar una casa remodelar la y venderla pero no sé si se puede vender con ese dinero de pagarlo no con este préstamo no está diseñado para eso y no lo recomiendo por las restricciones que tiene de la penalidad leonardo zaragoza es recomendable mandar dinero extra el principal los primeros años o siempre bueno ya hice dependiendo tu estrategia leonardo y las dos opciones son buenas dependiendo tus planes que planes tienes tú con tu vida y ya hice un ya hice un vídeo acerca de esto donde explico cómo por qué no dar pagos extra o sea no dar pagos extra y agarrar ese dinero para utilizar una otra cosa es bueno pero solamente es bueno si tienes una estrategia entonces si quieres ves a ver uno otro de mis vídeos donde pone ahí sam torres no des pagos extras o pagos extra y ahí te va a salir ese vídeo chécatelo porque vas a aprender muchísimo acerca de eso pero es recomendable al principio y al final porque el interés te van a cobrar el interés de lo que queda en el principal entonces si no le avanzas al principal pues te van a seguir cobrando intereses rosy burrieta hola samuel una pregunta al cuánto tiempo se puede refinanciar una casa y crees que encuentre un mejor interés del 8.5 por ciento con actin gracias esta casa la puede refinanciar después de los tres después de los tres años y la puede refinanciar antes pero te van a cobrar una penalidad del 2 por ciento entonces yo te recomiendo que te esperes los tres años y ya después de los tres años ya la refinanciar y el interés te lo dan basado en tu puntaje de crédito entonces si tu puntaje de crédito no está muy bueno te lo van a dar más alto carmen burgos hay ya se me perdió están saliendo bien rápido los a ver a ver dónde me quedé aquí estamos carmen burgos buenos días señor samuel qué son puntos en el préstamo de la hipoteca que son puntos a muy bien qué son los puntos en una hipoteca los puntos es simplemente lo un porcentaje un punto es el 1 por ciento del precio del préstamo si el préstamo es de 200 mil entonces un punto son dos mil dólares y eso esos puntos son los que te cobran a veces para darte el préstamo o sea que cuando te dan el préstamo tú esto antes no sucedía y puedes ir a ver mi vídeo que dice ponle san torres gastos de cierre y te vas a dar cuenta todo lo que están cobrando ahorita ahorita los prestamistas como hay muchas aplicaciones pues están aprovechando y están subiendo los costos de cierre y te están cobrando por el aire que respiran cuando aún cuando ellos van al baño y están procesando tu préstamo te cobran todo entonces muchos de estos prestamistas le están cobrando puntos o sea por ejemplo dicen ok te vamos a dar el préstamo pero ahorita estamos cobrando un punto de más o estamos cobrando dos puntos o estamos cobrando tres puntos entonces eso es básicamente a lo que se refiere julio dice cuánto sería el gasto en un cierre una casa de 250 mil serían aproximadamente 2 12 mil 500 alrededor de eso rosy cuánto sale un refinanciamiento de una casa de 250 mil con este préstamo de haitín checa a ver si en tu estado permiten refinanciamiento porque este que hay unas restricciones en cuanto a eso hola en también con ericé también está este préstamo muchas gracias este no tengo la lista aquí enfrente de mí pero la lista la tengo allá abajito si metes tu información te llega a la lista automáticamente cuánto dinero necesita para comprar una casa en california que cuesta 680 mil el 5 por ciento martín explica el 0 por ciento de enganche dónde va el 10 por ciento quedamos pues no herrera 9 57 no damos no das el 10 por ciento este préstamo es aproximadamente el 5 por ciento recuerda todos los compradores ciudadanos residentes sin documentos tienen que tienen dos pagos principales el interés el los gastos de cierre y el enganche entonces en este caso este préstamo tiene cero enganche pero todavía tienes que pagar los gastos de cierre que son aproximadamente el 5 por ciento de la propiedad gloria dice un notario puede asesorarme con sólo un abogado un notario él solamente llena papeles y si de un notario pues mejor un realtor pero un realtor no hace este tipo de trabajo así que tiene tiene que ser un abogado un notario no te va al menos que sea un notario muy bueno que tiene muchos años de experiencia y ha leído estos contratos muchas veces te va a poder decir pero va a ser muy difícil también que ellos se quieran echar la responsabilidad de explicarte estos documentos julieta dice hola samuel muchas gracias por la información donde puedo aplicar llegué tarde el vídeo dejaste aquí el link bueno no tengo un link para aplicar directamente porque yo no represento esta compañía yo solamente les doy la lista de los representantes y ya ustedes pues comuníquense con ellos la lista la tengo llenas tu información aquí abajito en la descripción del vídeo y te va a llegar la lista completa edson dice just talk to the lender about 30 days ago and he asked me to have my cpa make a doctor proof of income for three months matching with with me my account you said now just need to see the bank statements right claro que sí edson en enero estaban pidiendo la carta del cpa ahorita ya no le están pidiendo esa ya nada más con los estados de cuenta este varía de caso a caso entonces pero si la carta del cpa al menos con la información que tengo hasta ahorita ya no le están pidiendo así que ya no es necesario que hagas eso el mini a fernández samuel es difícil competir con quien compra casa en efectivo para una casa que no sea muy cara sí claro una oferta de efectivo siempre es bien difícil competir porque porque no porque la nada más es difícil competir con una oferta de efectivo porque las ofertas en efectivo nada más hay una persona que toma la decisión y ese es el comprador el comprador tiene el dinero el comprador toma la decisión una oferta con préstamo son varias personas que toman la decisión el comprador el banco el valorador el auditor y son un montón de personas que tienen que aprobar el préstamo y por eso se hace más difícil paola hola soy paola mi puntaje es 7 40 excelente con eso está está muy bien edson about the pmi african 20% we still pay for it en este préstamo necesito confirmar eso nunca había tenido esta pregunta normalmente edson no normalmente ya que llegas al 80% ya ellos no te lo eliminan automáticamente ellos el banco se queda calladito tú tienes que hablar y eliminarlo por tu cuenta y esto aplica para todos los préstamos sean los que sean paola cuál es el banco altera home loans oscar este préstamo es interés only los primeros 10 años este interés este préstamo es interés only que yo sepa no pero ya me lo están me lo están preguntando mucho este lo voy a confirmar pero hasta donde yo sé con la información que tengo es amortizado igual que los demás préstamos así como les enseñé aquí en la lista de amortización de aquí pero este déjame confirmarlo y les voy a estar dando yo actualizaciones obviamente seguido seguido les voy a estar dando actualizaciones recuerden tengo aproximadamente 5 vídeos de del préstamo haitín el primero que hice era cuando estaban los préstamos del 20% 30% de enganche después hice otro vídeo de también explicándoles del 20 30% después hice otro vídeo explicándoles de que ya venía este préstamo después salió este préstamo y hice otro vídeo y luego lo actualizaron y hice otro vídeo ahorita estoy haciendo éste y pero voy a seguir trayéndoles más vídeos actualizados así que lo que les recomiendo es de que me manden su información allá abajito hay una hay una liga un link donde ustedes pueden mandarme su información me mandan su correo electrónico y ya yo les mando correos electrónicos con cada actualización y pienso que se va a ser lo mejor oscar para mantenernos bien comunicados recuerden que yo no yo no represento esta compañía de préstamos yo no gano nada o sea esto la verdad aquí no estoy ganando nada ahorita entonces yo si ellos cambian sus reglas yo simplemente les comunico a ustedes y yo no tengo por qué engañarlos ni nada de eso entonces oscar dice 0.05 times el precio deja déjalo checo oscar y les daré una actualización salva yo ese amigos para un caro yo hice mis pagos normales y luego se envía un cheque adicional ándale así así se envía un adicional para los pagos extra mike dice jose se puede usar este préstamo para hacer inversión y vender a corto plazo no mike este no es harmony long pero vea uno de mis vídeos que se llama harmony long y ahí va a estar la información jorge jiménez samuel yo y esposa vivimos en new jersey y nos vamos a mudar a houston tenemos un ahorrito y ya tengo trabajo en houston pero no sé si crees que yo pueda aplicar a este préstamo claro que sí si te vas a cambiar de ciudad si puedes obtener este préstamo pero necesitas tener ya está ya estar trabajando en la empresa y tener dos talones de cheque de la empresa o necesitas tener la carta de tu empleador aquí en texas aquí en houston que diga que ya estás empleado cuánto vas a ganar y todos los detalles de tu y que va a ser un empleo permanente entonces teniendo esa carta ya puedes comprar casa aquí alejo sam si ya compré una casa podría aplicar para este programa también sí claro puedes comprar tu segunda casa con este programa y si compras una casa con este programa al otro año pues puedes comprar otra casa con este mismo programa siempre y cuando te alcance el dinero para cubrir los dos pagos maría rodríguez yo les aconsejo que intenten que apliquen nada se pierde así es maría nada se pierde a veces uno piensa que no califica y si es que las rentas están por las nubes así que intenten nosotros pensábamos y si calificamos así es maría y amigos apliquen por aplicar no les cobran nada cero y ya aplicando les van a dar toda la información entonces es como ustedes los van a poner a trabajar a ellos y ya ustedes deciden si quieren seguir adelante o sea nadie los está no no crean que el primer día que van ya tienen que llevar los 20 mil dólares ahí con ellos a los 10 mil no no es así para nada ustedes apliquen cero no les van a cobrar nada y ya toman la decisión si quieren seguir adelante con este programa carlos pantoja qué préstamo recomiendas para poder hacer el negocio de compra casas se llama hard money long carlos ponle ahí en youtube sam torres hard money long o préstamo para casas destruidas ahí te va a salir julieta saben qué pasa si consigo el préstamo con el número de team pero en un par de años arreglo mi situación consigo papeles hago la refinanciación con otro banco o es lo mismo si hace la refinanciación con otro banco así es julieta aquí no nadie está amarrado de por vida con un banco aquí haces una refinanciación y ya puedes eliminar ese banco wilfrido muñiz se puede adquirir una segunda casa para rentarla con lighting la regla es de que tienes que vivir en esta casa ahora yo siempre digo después de que haces el cierre los bancos nunca he sabido de que manden un inspector a checar puede ser de que suceda pero eso ya pues ya ya eso ya lo dejo a tu criterio pero la regla es de que debes de vivir en esa casa la velita dice se puede hacer cosas en el rating seguro social claro que sí claro que sí pero todas o sea que puedes juntar una persona con haitín y una persona con seguro social pero se van a aplicar todas las reglas de esto que ya nos atrasamos demasiado saben que vamos a adelantarle aquí al tema porque ya nos estamos atrasando y ahorita sigo con las con las preguntas a los pagos al principal ya lo expliqué si pueden dar pagos al principal ya lo confirmé ayer esto pero tienen que obviamente especificar y mandar dos cheques o hacer dos depósitos separados yo les recomiendo que hablen con la representante ya que cierren siempre hay un número donde llamar para hacer los pagos los llamen confirmen y asegúrense de que ese dinero va a ir a al principal porque eso sucede a ciudadanos y residentes de que el pago se va a veces al interés y no se los aplican muy bien entonces vámonos a los requisitos anteriores de este préstamo en enero cuando salió una casa de 200 mil la adquirías con 15 mil una casa de 300 la adquirías con 22 mil 500 esto era en enero cuando salió el programa por primera vez una casa de 500 mil la consigues con 37 mil 500 ahora esto ya no existe ahora los requisitos van a ser para una casa de 200 mil va a ser más o menos 10 mil dólares que es aproximadamente el 5% para una casa de 300 mil van a ser aproximadamente 15 mil dólares para una casa de 500 mil van a ser aproximadamente 25 mil dólares ahora los requisitos del banco es de tener el dinero en el banco este dinero que con el que tú vas a comprar esta casa que este 5% ya debe de estar en tu cuenta del banco no importa si el compadre la comadre te lo regaló la tía la mamá no no importa si quebraste el cochinito y lo depositaste pero este dinero ya tiene que estar depositado en el banco si lo tienes debajo del colchón no te van a aceptar la aplicación así que de una vez agarra ese dinerito y depósito en el banco necesitas un año de ingresos y esto mira mucha gente habla de lo malo de este préstamo pero nadie habla de lo bueno de este préstamo o sea hay mucha gente especialmente muchos otros bancos que están que son competencia de este banco ahorita están celosos porque ellos no tienen esta exclusividad y los negocios o sea los bancos pues son siempre están compitiendo no y ya saben ustedes la coca le tira la pepsi la pepsi le tira la coca la 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 cosco compite con las ams y siempre hay dos gigantes en este caso hay muchas compañías de préstamo pero solamente la compañía altera es la que tiene esta exclusividad entonces hay muchas otros bancos muchas otras compañías y muchos vídeos que están tirándole muy duro a este préstamo y hablando acerca de las cosas malas que son cosas que pasan a ciudadanos y residentes de todos modos así como ya lo expliqué en este vídeo pero en cuanto a los ingresos aquí nada más te piden un año sabías que los residentes y ciudadanos nos piden dos años así es yo para para aplicar para un préstamo tengo que probar dos años de historial a mí no me sueltan una casa con un año entonces en cuanto a eso este préstamo es mucho mejor porque nada más tienes que probar un año y lo pruebas con a ver aquí tengo como pruebas lo pruebas con los impuestos que es lo mejor y o con depósitos consistentes a la cuenta de tu banco muy bien y ahorita regreso a todas las preguntas quiero avanzar un poquito a todos los requisitos para que la gente que ya se tiene que ir a trabajar pues bueno pueda irse con confianza y ya aprendió de todos modos esto se está grabando así que no tengas mucho pendiente lo estamos grabando entonces un año de ingresos y ya sean los impuestos y si da los impuestos te van a pedir talones de cheque te van a pedir una verificación de empleo es una hojita que se le van a mandar a tu empleador él va a tener que llenar la va a tener que firmar y esa la van a la necesitan ahí ya sea que deposites consistentemente o pruebes con los impuestos ahora si tú trabajas por tu cuenta los depósitos tienen que ser consistentes consistentes no hagas esto por ejemplo si tú cortas yardas no juntes todo el dinero debajo de la cama y lo deposites todo en un mes no tienes que depositarlo ya sea cada 15 días o cada dos cada cada semana cada una semana o cada dos semanas pero consistente consistente si depositas dos mil aproximadamente entonces dos mil dos mil dos mil dos mil porque lo que el banco quiere ver es consistencia quieren saber que tú este puedes pagar la esta esta casa consistentemente puntaje de 580 es lo mínimo que debes de tener si tu puntaje está menos de esto pues no te van a dar el préstamo y si quieres una compañía de reparación después de muchos años encontré una que si me inspira mucha confianza y está atendiendo muy bien a la gente que está yendo a esa compañía y te tengo un link ahí en la descripción del vídeo busca la que dice reparación de crédito y ahí ahí puedes ir y consultar con ellos igual es una consulta gratis así que no pierdes nada no pierdes nada con hablar con ellos y no tienes que pagar nada para hablar con ellos inicialmente la primera consulta es gratis y ellos te dicen si sí o no te pueden ayudar lo próximo es verificación de renta para la verificación de renta ya lo expliqué en el vídeo que tengo acerca de lighting en el último vídeo necesitas un año de verificación de renta pero específicamente los últimos tres meses debes de tener pruebas de que el dinero está saliendo de tu cuenta directamente a la cuenta del dueño y para eso necesitas un documento que diga que tú transferiste ese dinero y que este documento debe tener tu nombre y debe de tener el nombre del dueño o de los departamentos muy muy importante entonces si tú haces la transferencia por cele pues lo puedes hacer y ahí en cele cuando sacas el estado pues te tienen que decir tu nombre y el nombre del dueño así que confirma antes de que mandes el dinero si vas a poder generar este documento lo más fácil para todos es de que compres cheques de tu banco cheques que dicen tu nombre que tienen tu nombre y escribas el nombre del dueño ahora tiene que ser al nombre del dueño no vayas a hacer el cheque al nombre de la tía del dueño de la esposa del dueño del hijo del dueño solamente porque el dueño anda de vacaciones en méxico no tienes que verificarlo tienes que tener una confirmación de que tú transferiste esos ese dinero al dueño directamente muy bien lo próximo y le voy a avanzar ahorita ahorita regresamos a las preguntas porque ya se me amontonaron y ahorita nos vamos a enfocar en todas las preguntas tres meses eso es bueno si ya lo expliqué tres meses consistente con pagos con cheque o una verificación donde donde dice tu nombre y el nombre del dueño o el departamento y si estás rentando al dueño necesitas el contrato del dueño necesitas el contrato del dueño muy bien y si no lo has hecho lo puedes hacer no hay problema nada más ese contrato debe tener el término por ejemplo ahorita estamos en el 2000 en marzo del 2022 entonces puedes hacer el contrato que diga marzo del 2021 al 2022 y ya lo firman ya esas son las pruebas de el contrato cada vez que le entregues el contrato al representante dile oye mira aquí es el contrato lo acabamos de firmar pero aquí está chécamelo si es como lo necesitas y si no pues puedes regresar con el dueño y firmar otro contrato en los contratos acuérdate que lo que los jueces consideran un contrato es la intención entonces obviamente nunca nunca en la vida falsifique es un contrato eso es muy penado por la ley este pero si puedes si puedes armar un contrato para cumplir con estas reglas y estar todavía bajo la bajo la ley muy bien carta necesita la carta de lighting si acabas de llegar a este país busca una persona que haga impuestos y dile que te procese una carta de lighting ahí va a estar tu número de identificación tributario y necesitas también el pasaporte para este préstamo necesitas una identificación oficial la matrícula consular nadie sabe qué es eso muchos mexicanos por ejemplo paisanos míos no saben qué es la matrícula consular mucho menos el gobierno de aquí de eeuu mucho menos una compañía de títulos mucho menos un prestamista que nació aquí en eeuu ellos no saben qué es la matrícula entonces el documento el único documento que te aceptan es el pasaporte si no tienes el pasaporte pues tramita lo ya ve a tu consulado empieza a trabajar en eso para que te den ese esos documentos entonces voy a dejar estos requisitos aquí y ahora sí ya vámonos a las preguntas ya para finalizar y esto se va a poner bueno porque ustedes siempre tienen muy buenas preguntas así que déjenme acomodar aquí para no para estar bien está dándoles bien las respuestas muy bien entonces nos quedamos nos quedamos aquí en maría aconsejó que apliquemos carlos qué préstamo recomiendas ya respondí esa julieta julieta aquí está sam qué pasa si consigo el préstamo con el número de ti a bueno si puedes refinanciar ya que te haga ciudadana o residente wilfrido se puede adquirir una segunda casa para rentarla bueno ya respondí esa la velita wilfrido otra vez el banco que que nos prestó para la primer casa nos pide una casa donde vamos a vivir pero no nos da a ver diana dice tienes oficinas en new jersey nosotros nos encontramos en san antonio texas diana pero yo estoy poniendo muchísima información para que ustedes aprendan en todos los demás estados wilfrido dice el banco que nos prestó para la primera para la primera nos pide que la casa sea donde vamos a vivir pero nos gusta mucho la primera casa a bueno entonces el préstamo este te te pide que tú vivas ahí lo único que te puedo decir es de que nunca he sabido de que un banco vaya a hacer una inspección para ver si vives ahí de ahí en fuera pues ya tú toma la decisión que necesites walter dice con una casa de 300 mil cuánto tendría que dar en cuanto que daría el interés en houston el interés es basado en tu puntaje de crédito walter esteban martínez buenos días tengo un dinero ahorrado para comprar una casa y tengo mis tarjetas el banco en jersey cuál sería el nombre para buscarlo tengo el nombre del banco este que está dando este préstamo se llama altera home loans dalia los saludos dalia siempre aquí fiel sabes si la casa sale al nombre del comprador o del banco que te da el préstamo como link holder este dalia ya expliqué eso aquí mismo y ya les di un ejemplo de cómo funciona esto todas las casas que tienen un préstamo sale el no hay título no hay título entonces olvídense de que va a haber un título bonito como el de un carro con letras de oro que trae tu nombre ahí no hay títulos eso no existe lo que hay es un did es un documento bien simplecito que ya se les enseñe aquí en este vídeo cómo se ve es más te lo voy a enseñar rapidito para qué para que lo lo tengas aquí y éste a ver aquí lo tenemos voy a buscar la página otra vez y ya te voy a enseñar una te voy a dar el ejemplo que tenía no sé por qué lo borré lo hubiera dejado ahí ahí está muy bien entonces aquí tenemos este es el documento que te van a te van a dar es el documento todas las casas que tienen préstamos así se ve el documento de la trust de la trust ahora hay varios documentos cuando compras la casa en efectivo nada más dice de cuando compras la casa con préstamo dice de la trust y aquí están mira aquí está el nombre de la compañía de préstamos este es un ejemplo de otra casa otro préstamo no tiene nada que ver con el préstamo itin y aquí está todo entonces como quien dice este de la trust aquí está el dueño de la casa nuevo que está en letras bien chiquititas que está aquí mira bien chiquitito brian bien chiquitito está el nombre y está el nombre del banco que el nombre del banco pues está un poquito más grande aquí está entonces este es el documento ahora cuál es el documento que dan para este tipo de préstamos no sé pero lo más importante a saber es de que con este préstamo tú puedes vender la casa y la ganancia es tuya o sea la casa es tuya es tuya cuál documento utilizan no sé exactamente el documento que utilicen pero pienso que eso pues a mí si te interesa mucho lo puedes consultar con un abogado pero todas las casas por ejemplo mi casa mía propia también tiene el mismo documento o sea dice de él y mi nombre y el nombre de mi esposa lo tiene bien chiquitito y el nombre del banco está ahí o sea parece como que es de ellos la casa y pues la verdad que sí o sea si no la pago pues ellos se quedan con la casa y eso es es siempre así pero lo importante es de que si yo vendo la casa yo me quedo con la ganancia y en este préstamo es igual si tú vendes la casa tú te quedas con la ganancia porque es tuya la casa muy bien entonces seguimos con los las preguntas donde me quedé donde me quedé donde me quedé me quedé aquí en dalia o que ya carlos pantoja puedo unirme con mi pareja para tener un préstamo mayor y así compraron la mejor claro que sí carlos claro que sí wilfrido en cuanto a las personas cuántas personas yo he visto hasta cuatro personas que se unen en un préstamo en este préstamo utilizan las reglas de los préstamos fh a y yo he visto hasta cuatro personas en un préstamo así que hagan júntense entre varios y si se puede wilfrido esa tabla de amortización es buenísima con eso nos basamos para pagar la casa más rápido eso eso rosy dejen su la gracia rosy reinaldo sánchez buena información samuel gracias herrera gracias por el apoyo a toda la comunidad bendiciones janet se puede el préstamo por 15 años o sólo por 30 años mira fíjate que eso necesito confirmarlo y se lo voy a estar actualizando ustedes en los correos electrónicos que les mando a ustedes necesito confirmar porque abrieron el programa para estirarlo a 40 años y ya se los explique cómo funciona no es de que quieren robarles dinero no es simplemente de que lo estiran así para que el pago mensual quede más chiquito o sea si si quieres la casa a 15 años el pago te va a quedar enorme si la quieres a cinco años pues obviamente vas a tener que dar pagos de 10 mil dólares al mes y nadie pues casi nadie tiene esa oportunidad entonces déjame confirmarlo y les voy a seguir trayendo información acerca de eso el mini a la verdad es una buena oportunidad para compradores con haití nosotros como ciudadanos tenemos muchos requisitos y tenemos que pagar más para conseguir una casa por en ese por ese lado herminia si cierto si cierto o sea un comprador común que va a comprar su casa un ciudadano residente para agarrar un préstamo convencional les piden el 5% de enganche y el 3.5 por ciento de gastos de cierre que vienen siendo como el 8.5 por ciento del precio de la casa 8.5 tú con el haitín nada más tienes que dar el 5 por ciento o sea estás dando mucho menos que los ciudadanos y residentes ahora cuál es cuál es lo malo de este préstamo de que el interés está alto obviamente y de que pues como el interés está altísimo pues tu pago va a estar más grande entonces esa es la diferencia muy bien joel desde el primer año desde el primer año o hasta después de los tres años hasta después de los tres años yo te recomiendo vender o refinanciar para que no pagues ese 2 por ciento de penalidad totopitos dice dónde podemos verificar nuestro crédito con haitín lo que yo te recomiendo es de que apliques por el préstamo no te cobran nada 00 00 dólares para aplicar y ellos te van a decir dónde está tu puntaje de crédito es lo más fácil no pienso que no hay que quebrarnos la cabeza tratando de averiguar por mil lugares nada más ve aplica y ellos te van a decir dónde está tu puntaje de crédito y trata bien al a la gente de que te hace el préstamo porque si lo tratas mal ya no te va a contestar recuerden que ahorita los prestamistas tienen muchísimo trabajo que sucede cuando alguien tiene muchísimo trabajo se da el lujo de rechazar aplicaciones entonces ahorita los prestamistas ellos están dando el lujo y no nada más esta compañía todas las compañías se están dando el lujo de rechazar clientes porque tienen muchísimo trabajo entonces trátalos bien hazte los tus amigos para que te den toda la información necesaria juan oliva dice una pregunta si mi crédito es de 580 y me están ayudando para repararlo podré aplicar para el préstamo del banco ya que sólo está en su estado yo vivo en tenesí o qué puedo hacer no recuerdo si está en tenesí chécalo ahí tengo la lista mete tu información ahí te va a llegar la lista completa pero con 580 si se puede arriba de 580 maría rodríguez 21st mortgage corporation nos hizo el préstamo con haitín todo eso todo eso que él está diciendo que te piden es verdad es lo que nos pidieron y te prestan dependiendo tu crédito si maría esta compañía 21st mortgage corporation ellos hacen muchos préstamos para para casas y ellos también son muy buenos para traerlas así que si alguien está interesado en comprar traerla la compañía esa 21st mortgage corporation es muy buena para dar créditos para la traerla wildlife 05 dice con este préstamo se puede comprar multifamiliares no solamente casas no condominios no multifamiliares no townhouses de las casas que están pegaditas que no tienen espacio entre la una y la otra esas no roxy buenos días gracias por la información este banco trabaja en todo florida sí sí este de hecho o sea si el banco a lo mejor no hay un representante específico ahí en tu ciudad pero los demás representantes que viven en las otras ciudades de florida te pueden ayudar y hay varios ahí en orlando hay varios que te pueden ayudar mere crispín cuando el acta de nacimiento está mal lo niega todos los documentos el consulado sí mere pues fíjate que si ya es un problema pues ya que tendrías que arreglar por ejemplo híjole allá en méxico como es un problema por eso por eso nuestros países hispanos no avanzan tan rápido como eeuu porque todo todo va muy lento por ejemplo si una letra de tu nombre está mal es es en lugar de zeta no puedes comprar no puedes tramitar cosas no te dan documentos legales es un problema grave grave aquí en eeuu no aquí si una letra está mal no importa nada más fírmale aquí y ya aquí sigue si tu nombre está mal nada más te dicen fírmale aquí verificando de que es la misma persona y ya pero allá en nuestros países si la hacen la hacen cardíaca como decimos la hacen mucho de emoción y es un problema pues ya que tienes que aplicar que solucionar ya por tu cuenta pero ya no tiene nada que ver con el préstamo saludos dalia la velita dice mi puntaje es de 800 arriba de 800 se puede hacer cosa en hay tin seguro social aplique hace poco pero califique para muy poco no es suficiente para una casa en orange county california gracias a los sí si tienes puntaje arriba mira te voy a decir algo arriba de 750 ya obtienes el interés más bajo que hay de acuerdo al préstamo o sea en este préstamo pues no vas a agarrar un 3 por ciento un 4 por ciento está más alto pero va del préstamo hay tim pues vas a agarrar el interés más bajo arriba estando arriba de 750 arriba de 750 ya ya pues nada más es este ya los los que tenemos arriba de 750 pues ya ya eso es extra ahora si te un la velita si te unes con alguien más van a tomar en cuenta el puntaje de crédito más bajo de los dos así que aunque tú tengas 800 si te unes con alguien que tiene 600 van a tomar en cuenta el de 600 así que ten mucho cuidado con quien te juntas para comprar esta casa y para calificar para más pues tienes que eliminar deuda y ya hice un vídeo acerca de eso este si quieres chécalos son los vídeos de los préstamos que tengo clara dice samuel cómo puedo agarrar este préstamo a través de mi negocio lc no se puede clara no se puede tiene que ser a tu nombre la verdad eso apenas lo estaba yo leyendo en los documentos de este préstamo no se puede meses corcho lis se puede chequear directo si puedo aplicar con este banco si éste no entiendo como directo pues puedes buscar al terra home loans hay en google y ahí te sale te va a salir un representante es difícil comunicarse con ellos yo como es difícil de comunicarse con ellos yo le pagué a alguien que se sentara a sacar todos los números celulares de todos y fue un trabajo como de dos o tres días y ya armamos la lista y es la lista que yo les estoy compartiendo a ustedes entonces puedes agarrar la lista metiendo tu información ahí abajito muy bien entonces clara dice hace un vídeo de préstamos para negocios plis fíjate que los préstamos para negocios muy pocos negocios califican para un préstamo casi todos los préstamos terminan siendo personales por qué porque para un préstamo para un negocio básicamente lo van a dar con una línea de crédito normalmente que es por ejemplo yo yo tengo amigos restauranteros que ellos hacen pues levantan restaurantes y hacen proyectos grandes de un millón dos millones de dólares y les dan los préstamos basados en la en una línea de crédito lo que significa esto es de que de todo el como ellos han depositado dinero constantemente en su banco por años y años y entran depósitos de miles y miles de dólares la el banco ya tiene tanta confianza en ellos que les abre una línea de crédito para que ellos la puedan utilizar de esa manera y la mayoría de las compañías grandes así es como ellos compran sus cosas con líneas de crédito no son préstamos como los que nosotros agarramos entonces por eso es de que no no tengo un vídeo para esto porque es muy diferente ya agarrar un préstamo con una llc entonces tienes que crear un historial en tu banco y tienes que ganarte la confianza de ellos ahora lo bueno de esto es de que las decisiones para un préstamo para una compañía son muy son mucho a discreción lo que significa que el representante de tu banco si tú te ganas la confianza del representante de tu banco él lo puedes agarrar de buenas un día o la puedes agarrar de buenas un día y te firma y eso es lo bueno de esto ahora los bancos que son más accesibles para esto son los bancos los credit unions ellos los credit unions locales como es una organización pequeña es una organización donde todos los que somos miembros de ese credit union pues somos dueños así a decirlo de esta compañía entonces las decisiones no tienes que esperar a que llamen a la corporación allá al otro lado del mundo no las decisiones se toman ahí internamente localmente en tu ciudad entonces eso es lo que te recomiendo muy bien mes meses corcholis se puede checar a bueno ya la respondí haz un vídeo para prestamos de negocios y ya la respondí dulce este préstamo es considerado convencional sí sí es considerado convencional dulce pero es un non conforming acuérdate un conforming loan o sea un préstamo conformado es un préstamo que se conforma a las leyes del gobierno y un préstamo non conforming es un préstamo que no se conforma a las leyes del gobierno lo que significa que este préstamo no lo pueden revender y aquí está aquí es donde entra todas las todos los requisitos y todas las reglas que ponen en este préstamo las hace el banco para ellos protegerse por si el mercado cae lo que significa es de que ellos si te dan el préstamo ellos ya quedaron atorados con la casa por 40 años si tú no vendes la casa en 30 o 40 años ellos quedan atorados con este préstamo entonces ellos están arriesgando mucho y los otros bancos los otros préstamos cuando tú cuando ellos te hacen un préstamo es lo revenden se lo revenden a wells fargo se lo revenden a bank of america se lo andan revendiendo es un producto que se puede revender el préstamo no se puede revender muy bien entonces ya la voz se me está cansando ya llevamos aquí cuánto llevamos aquí pues bastante así que vamos a responder ya las últimas preguntas y nos vamos pero recuerden que les voy a seguir trayendo muchísimo más contenido recuerden que este ahorita todavía vamos a responder unas recuerden que este préstamo yo no tengo nada que ver con esta compañía yo solamente les estoy trayendo la información y trato de investigar muy bien antes de traerles las información yo no gano nada de esta compañía y tan pronto se abre este préstamo con otra compañía yo les voy a dar todas las opciones que hay disponibles para ustedes yo aquí estoy para ayudarlos a ustedes y estoy invirtiendo mi tiempo yo no estoy ganando nada de esto yo mi dinero lo gano de mis propias inversiones de mis propios negocios que yo hago aquí en mi ciudad en san antonio todo esto es extra a lo mejor porque me gusta estar aquí haciendo vídeos no sé pero estoy aquí ayudándolos y pues tengo un corazón que ayuda a mi papá si toda su vida ha ayudado a la comunidad y pienso que lo vi desde chiquito y pienso que eso fue lo que me inspiró a estar pues en cierta manera estar ayudando a la comunidad muy bien entonces vámonos a las últimas preguntas qué tan rápido reinaldo dice esos bancos está están en oklahoma no tengo la lista aquí enfrente de mí pero ves ahí mete tu información y te va a llegar toda la los representantes julio dice qué tan rápido es el proceso de verificación dependiendo el representante si tiene mucho trabajo a lo mejor no te va a responder hasta dentro de una semana si no tiene nada de trabajo eso hasta en un día si tú le llevas todos los documentos hasta en un día te puede decir acuérdate que ellos no pueden procesar todo no ellos no pueden darte una aprobación hasta que tú les lleves todo entonces si no tienes estos requisitos pues no pueden ellos hacer nada ellos van a agarrar tus documentos los van a poner a un lado y te van a decir señor julio no podemos ayudarlo hasta que nos traiga la verificación de la renta por ejemplo entonces pero algo que si les puedes decir oye me podrías checar el crédito y eso sí lo pueden hacer y ahí es donde entra de que te digo que te los ganes para que te ayuden no seas agresivo con ellos no creas que ellos están ahí para atacarte no cada aquí eso es un negocio ellos están ahí para hacer un préstamo ganar dinero así que se trata de que todos ganemos llévate muy bien con ellos diles que dónde está tu puntaje de crédito y llévales los documentos que faltan y ellos te van a decir cuáles son los documentos que faltan rox dice muchas gracias por la información totopitos dice muchos bancos prestan para comprar casa con itin ajá así es la diferencia es de este programa que anuncia samuel torres es con con el enganche o sea con cero enganche si hasta ahorita este programa es el que se me hace mejor para comprar una casa con itin pero si no te gusta o si piensas que las reglas están muy agresivas pues hay otros bancos y ya te enseñé dónde ir como comprar casa usa punto com diagonal itin y ahí te tengo armé una lista completa de todos los bancos luis nava saludos gracias por la información doris dice buen día samuel aquí lo estoy viendo gracias doris siempre fiel doris dulis gutiérrez entonces con este banco sería el 5% y aparte los gastos de cierre no dulis este banco es 0 enganche 0 enganche y de gastos de cierre es el 5% así de fácil becky dice quiero vender una casa pero no sé cuánto vale a bueno becky entonces lo que tienes que hacer es llamarle un realtor para que vaya a ver tu casa y analice ahora si tú trabajas con el número de lighting ten cuidado a quien le llamas porque entró una nueva ley y nos siguen atacando no sé por qué nos siguen nos deben de dar papeles no y en lugar de darnos papeles nos quitan los préstamos de las casas y ahorita entró una penalidad para los de lighting que se la están malentendiendo y necesitas un realtor y una compañía de título que no te vaya a cobrar el 15 por ciento de penalidad por ser extranjero entonces de lo que ya mí se me ocurrió es mándame tu información en una de las formitas que tengo aquí abajo ahí búscala es si quieres vender casa con itin y me manda tu información esa información me va a llegar a mí yo voy a tomarme el tiempo de conseguirte a alguien que te ayude para que te ayude a vender la casa y no te cobren este 15 por ciento de penalidad si quieres ver el vídeo que dice acerca de eso búscalo ahí sam torres 15 por ciento con el 15 por ciento y ahí te va a salir el vídeo o ponle sam torres itin y ahí te va a salir el vídeo del que estoy hablando muy bien carlos dice si saco mi itin si saco mi itin apenas tengo oportunidad para el préstamo nunca lo he querido sacar porque tengo visa de turista vigente si el carlos el itin no tiene no tiene que ver con el estatus migratorio el itin es muy muy aparte de migración el itin es el número de impuestos tributario y tú lo puedes procesar eso no significa que lo vas a usar o sea lo puedes procesar tienes el derecho a procesarlo y de hecho mucha gente que de méxico saca su número de itin desde allá y operan acá con sus inversiones entonces de eso no hay aunque si quieras aunque ya eso carlos sabe si afecta sacar el lighting para la visa de turista mira yo no soy abogado de migración entonces te recomiendo que esa pregunta se la hagas a un abogado de migración en mi opinión así como un mi opinión así que se me sale ahorita de mi cabeza digo que no afecta pero obviamente es algo grave y es algo delicado así que consulta lo como un abogado becky contéstame por fa becky becky perdón se me fue tu pregunta a ver creo que ya la respondí si no pues pónmela aquí abajito becky antes de que te vayas y te contesto estoy contestando todos dulce gracias a aracel dice gracias a dios que eres buena persona bueno para unas personas no soy tan buena leticia velasco es mejor crey union a mi esposo le dieron el 2.7 por ciento claro ahora el 2.7 por ciento eso era el año pasado leti ahorita ya subió subieron los intereses bastante entonces pero si el crey union son buenos y tienen buenos programas por ejemplo aquí en texas hay un crey union que se llama security service credit union ese credit union ha estado dando 5 mil dólares para tus gastos de cierre desde hace años y todavía lo siguen dando el problema es de que es difícil calificar con ellos porque tienen requisitos más altos y obviamente no hacen préstamos hay team pero si leticia el cree los que dijeron son muy buenos y y te dan buenos este porcentajes julieta gracias a por toda la información ricky macías muchas gracias dios lo bendiga gracias juan pablo créditos con hay team son un arma de doble filo porque salen pagando el doble de la casa y tengan mucho cuidado señores porque los intereses van a ser variable mucho cuidado juan pablo este los intereses son fijos y los intereses variables no son tan malos ya lo expliqué ese rato yo agarré un interés variable en el 2017 entonces no son malos los intereses variables si tienes una estrategia ahora el inter este programa específicamente este si es un interés fijo así que este es fijo y que salga salimos pagando el doble de la casa si juan no el doble el triple no el triple cuatro veces y eso no es nada más para este préstamo esto es para todos los préstamos ya sea residentes ciudadanos si tú pagas tu casa así como te dice el banco por los 30 años la vas a pagar dos veces tres veces cuatro veces así que eso no es este eso es no no es noticia buen nueva juan juan pablo eso ya eso ya todo el mundo lo sabe y eso residentes ciudadanos saben que van a pagar su casa 34 veces a lo largo de los 30 años becky dice gracias migue saludos desde houston texas vladimir y en tenesí se puede no tengo la lista aquí enfrente de mí pero agárrala de aquí abajito de la descripción del vídeo becky dice si ya me contestas a mí muchas gracias a de aquí que bueno julieta juan pablo o le está dando un mensaje juan pablo muy bien tenemos la opción sí pues cada quien mire vivimos en un país libre vivimos en un país libre donde nadie te pone una pistola en la cabeza para que hagas algo cuando la gente la gente que anda alarmada ahorita de que hay no que tengan cuidado que sufra nadie obliga a nadie y eso vivimos en un país de los más transparentes que puede haber eso significa que tú vas a aplicar con el prestamista ellos te van a dar cuando ya escojas la casa ellos te van a dar los documentos iniciales donde va a venir todos los detalles todos los detalles del préstamo de la casa y esa hoja tú la puedes llevar con un abogado tú puedes hablar con un economista puedes hacer lo que tú quieras y tú tomas la decisión tres días antes tres o dos o un día antes de que hagas el cierre te van a mandar el último paquete con todos los números y todas las condiciones del préstamo y todo todo lo que necesitas saber del préstamo y vas a tener la oportunidad de leerlo llevarlo con un abogado y verificar todo así que no vivimos en un país donde el primer día que llegas ahí ya tienes que firmar y ya tienes que entregarles el dinero porque ya te quieren robar no 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 eso eso es allá no sé en otra parte del mundo aquí vivimos en un país donde tenemos derechos aún siendo ilegales es increíble eso no sucede en todos los países aún siendo ilegales la gente tiene derecho la gente saca el número de haitín la gente puede comprar casa sabías tú que en china no 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 puedes comprar tu casa en china rentas tú la propiedad por 100 años allá en china las propiedades le pertenecen al gobierno investiga lo que te vas a dar cuenta así que todo esto que dicen que tengan cuidado que vivimos en un país que la verdad nos da unos beneficios enormes que no no debemos de quejarnos porque si fuéramos nosotros ilegales en otro país ya nos hubieran linchado hay otros países nada más recuerden vean la historia de roberto carlos el futbolista roberto carlos cuando trabajó jugando fútbol allá en rusia como lo discriminaron el roberto carlos dejó de jugar en rusia porque eran muy discriminadores con él y ni siquiera es negro o sea es morenito en uno de los mejores jugadores que han existido y no lo querían allá imagínense aquí en eeuu vivimos en la gloria vivimos con unos beneficios enormes la verdad hay que aprovechar mike garcía dice el hard money loan lo aceptan con haitín hay sí pero son muy poquitas las compañías que lo aceptan con haitín y si quieres la lista mike vete a ella como comprar casa usa puntocom diagonal haitín que fue el link que les enseñé ese ratito aquí está mira aquí aquí yo esta es mi página y yo hice todo esto y aquí les puse todos los estados donde todos los estados con todas las compañías que prestan para el número de lighting muy bien entonces vamos a ver otra pregunta otra pregunta aquí estamos wey max wey max dice vivo en arkansas donde puedo información de los bancos aquí abajito ahí mete tu información y te llegará a la lista leonardo este banco también presta para arreglar casas destruidas no leonardo para eso necesitas un préstamo que se llama hard money long busca en youtube sam torres por mi nombre sam torres y ponle préstamos para casas destruidas o con le santores hard money long y ahí te va a salir el vídeo que hice para explicarte todo esto elisa buenos días tú crees que las casas bajarán de precio o no este año elisa yo soy de la opinión que las casas no van a bajar ya hice varios vídeos acerca de esto y si quieres este velos a buscar a mi canal y ya hice varios vídeos de esto por lo que yo pienso que las casas no van a caer son por dos cosas la economía está muy fuerte a pesar de que de que de las cosas que están sucediendo la economía sigue fuerte y seguimos siendo una potencia mundial y sigue entrando millones y millones de dólares a este país y eso es lo que hace un país rico lo segundo es de que las casas el mercado de las casas está soportado por los préstamos casi casi nadie habla de esto pero él el mercado de las casas en sí solo no existiría si no hay préstamos entonces en realidad no es el mercado de las casas es el mercado de los préstamos y los préstamos ahorita los investigan profundamente y para agarrar un préstamo quieren que la persona sea una persona bien derecha bien responsable y le checan de todo a todo entonces los préstamos están bien sólidos son pura gente responsable los que tienen préstamos y no creo que esa gente deje de pagar sus casas si en el cobit no lo dejaron de pagar sus casas de aquí en adelante no creo que las van a dejar de pagar todos decían ya llegó el cobit la gente va a dejar de pagar sus casas viene una ola de casas reposeídas de foreclosures y no sucedió y yo en los vídeos de los estado actualizando como eso no sucede no está sucediendo así que no los precios no creo que bajen ahora esa es mi opinión pueden bajar claro que sí pero yo no creo y yo pues ya tengo muchos años de experiencia no creo que bajen leticia velasco muchas gracias por toda la valiosa información mike dice gracias por contestar bendiciones amuel julio dice muchas gracias por la información bendiciones carlos pantoja porque dice que se paga tres o cuatro veces la casa si el interés según escuchado es como el 8 al 10 en el peor de los casos dependiendo de tu puntaje de crédito si la casa estoy hablando de si juntas todos los pagos esta respuesta va para carlos pantoja si juntas todos los pagos que das mensualmente por 30 años o 40 años o 15 años si juntas todos los pagos te vas a dar cuenta que si estás comprando una casa de 200 mil al final de todos los pagos a lo mejor pagaste 600 mil y eso es juntando todos los pagos porque porque el interés es lo que se va haciendo que pagues más entonces sí así si te esperas a pagar la casa 30 años a 40 años vas a pagar muchísimo de interés y pues estarías como quien dice pagando la casa claro legalmente no estás pagando en la casa 34 veces legalmente no pero si juntas todos los números pues te vas a dar cuenta que una casa de 200 mil terminaste pagando 600 mil en los 30 años que le estuviste pagando fácil reflexión dice tengo 20 mil invertido en la bolsa de valores contará como si lo tengo en el banco si tienes que obviamente transferirlo pero sí 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 lo tienes ahí sí sí cuenta este lo vas a tener que transferir y vas a tener que probar tus cuentas que tienes en la bolsa de valores y para este préstamo haití y fíjense familias este país es tan extraordinario yo yo ya no me voy de aquí yo ya no me voy de aquí soy mexicano pero este país es tan extraordinario y tan tan hermoso y le abre las puertas a todas las personas de todo el mundo para que vengan aquí y logren lo que ellos quieren lograr que ahorita que que esta persona nos comentó aquí que tiene dinero en la bolsa de valores sabías que tú sin seguro social puedes invertir en la bolsa de valores de eeuu o sea que tú podrías llegar a ser el próximo warren buffett sin tener documentos legales para vivir en esta en este país lo puedes lograr porque porque ser ciudadano o residente no es un requisito para comprar acciones y no sé si tú lo sabías pero las personas más ricas del mundo las personas más óyeme lo que te voy a decir las personas más ricas del mundo han hecho su dinero en la bolsa bill gates él tenía una compañía o sea él es el ejemplo más común no él tenía una compañía antes de que él metiera su compañía a la bolsa él no era bill gates todavía no fue hasta que él agarró su compañía y la hizo pública y la metió a la bolsa que generó todos sus millones y millones y es lo mismo con todos los más millonarios del mundo no hicieron sus millones hasta que entraron a la bolsa y lo más impresionante es de que este país aunque no eres ciudadano o no eres residente te abre las puertas para que puedas comprar acciones increíble increíble en rusia no creo que lo permitan en méxico no lo permiten olvídalo en méxico ahorita que están llegando muchos de haití que por cierto los están tratando muy mal allá en méxico mucha discriminación con para los negritos de allá de haití que están llegando a méxico no pueden ni siquiera mandar dinero yo apenas estaba aquí en la frontera de méxico y estaba yo en el banco y estaba haciendo fila en el banco y enfrente de mí estaba un haitiano que llegó y dijo ya cómo puedo mandarle dinero a mi familia en haití le dijeron no señor no se puede imagínense en países como méxico y méxico nada más es un ejemplo en hay cientos de países podemos darnos cuenta de que ya no sé no les abren las puertas a nadie eeuu nos abre las puertas a todos es increíble y por eso yo amo este país es increíble como como nos ayudan miguel dice es algo inmenso el poder comprar casa con haitín yo compré hace años de dueño de año con el 10 por ciento de enganche de interés y no me arrepiento porque el interés sólo importa si no aportas al principal joaquín dice qué pasa si pides un préstamo de haitín en tu w2 con número chueco déjame regreso qué pasa si pides préstamo con haitín pero en tu w2 tienen número chueco se supone que si el banco está dando un préstamo con personas haitín claro joaquín ese es un problema muy grave y desde el principio alguien te tuvo que haber aconsejado esto de que todo lo que hagas en eeuu hazlo legalmente eeuu es el país un país que le gusta la transparencia y no le gustan las mentiras aunque los políticos y nos mienten nos dijeron que nos iban a dar papeles y nos quitaron los préstamos para comprar casa nos dijeron que nos siguen diciendo ya llevan como 20 años diciendo que nos van a dar papeles y el último que nos dio papeles fue ronald reagan ronald reagan fue el que verdaderamente hizo una amnistía para todos órale todos de ahí en fuera han sido puras mentiras nos quitan los programas de préstamos para comprar casa que es lo que más dinero te generaría a ti en tu cuenta de banco y ahorita sacaron una penalización para los que no son residentes y ciudadanos para cobrarles el 15 por ciento cuando vendas tu casa increíble lo que hacen los políticos lo que nos hacen pero aparte de eso eeuu les gusta que tú digas la verdad entonces tu talones de cheque si tiene debe de tener la el número de lighting mirabel arios mi esposo yo queremos comprar casa y a él le aprueban por 300 mil a 350 mil fuimos un prestamista sólo tenemos el lighting y el interés se lo están dejando a siete y medio ajá sí sí maribel ahí ahí es donde va a estar el interés el interés va a estar yo diré entre el 6 y el 10 por ciento aunque lo estoy viendo que casi todos quedan ahí entre el 6 y 7 6 y 7 li san como que ilegal como que ilegal es li yo fui ilegal es un término que se traduce del inglés al español muchas de las palabras que hablamos aquí en eeuu li se traducen del inglés al español por ejemplo en inglés se les dice ilegal alien a una persona que no tiene documentos a una persona que tiene documentos y tú lo no sé si los que no sé si han visto las tarjetas de residencia las primeritas que daban decía resident alien resident alien y por lógica pues los que no tienen esa residencia pues les llamaban ilegal aliens entonces al español se traduce como ilegal a mí no me molesta nada de eso a mí me han dicho ilegal me han dicho mojado a mí yo le digo a mi familia que soy mojado a mí no me interesa que la verdad como me digan sabes lo que interesa lee quién eres y tu seguridad misma si tú tienes seguridad en ti mismo y tú sabes quién eres no importa lo que la demás gente diga pero ilegal pues es un término que se traduce del inglés al español igual que como traducimos parqueadero igual como traducimos este traila en inglés se llama a trailer homes se traduce como traila a mucha gente dice que es un es un término muy ofensivo pero bueno pienso que cada quien traduce cada quien percibe las cosas diferentes pero pues bueno wey max sabes algo del nuevo programa del banco altera para combinar el seguro y itin si lo puedes combinar pero van a usarlas todas las reglas de del itin carlos puede explicar a grandes rasgos cuando se termina pagando con un préstamo a 30 años un interés por decir del 6% cuando terminas pagando al final si mira carlos te voy a explicar a ver si lo puedo tener aquí en la aquí mira en el calendario de amortización a ver creo que está aquí no está aquí a ver déjame lo no lo tengo aquí pero básicamente deja ver si está aquí hasta abajo o aquí está mira aquí está entonces mira por ejemplo con el ejemplo que les di ese rato no se puede hacer grande quién sabe por qué con el ejemplo que les di a ese rato aquí sale cuánto vas a pagar tú de interés y cuánto vas a pagar tú de del principal y básicamente este a ver déjame voy aquí aquí arriba está el principio está la columna del principal este la columna del interés entonces del principal vas a pagar 300 mil dólares en 30 años aquí está y de puro interés vas a pagar medio millón de dólares si esto lo sumas quiere decir que por una casa de 300 mil la vas a pagar casi tres veces ahí está ahí está pienso que eso ya responde a la pregunta que tienes y a ver deja sigo viendo las preguntas a esta va di yo aro repair buenos días una pregunta se podrá comprar casa si gano en efectivo o solo teniendo haitín bueno si tienes el efectivo va di yo olvídate del banco comprala en efectivo es mucho mejor y el título va a estar tú vas a ser el único en el título y no tienes que preocuparte de nada ni rendirle cuentas a nadie si tienes el dinero comprala en efectivo y si se puede hacer ahora ganando en efectivo necesitas depósitos consistentes o sea que para que tú le pruebes al banco de qué estás ganando tu dinero en efectivo el banco quiere ver depósitos consistentes o sea que si todo lo que recibas a la semana o cada dos semanas depósitalo y que se vea constantemente dos mil dólares dos mil dólares dos mil dólares dos mil dólares que se claro puede ser dos mil cien mil novecientos va a variar pero que el banco quiere ver que hay consistencia y de que tu negocio verdaderamente hace ganancias semana tras semana eso es lo que quiere ver el banco muy bien miguel dice como no se quejan como no se quejan del interés que pagan para sacar la mamalona ahí felizmente he visto muchos pagar el 23 por ciento sí cierto es sí cierto yo he visto gente una vez hablé con uno que quería comprar una casa y tenía un troco no que le costó cien mil dólares cien mil hay dios mío cien mil dólares no lo puedo creer pero si estaba bien bien este bien acá o sea que si llegaba como jefe ocupaba dos estacionamientos y me imagino que pagaba con el 23 por ciento de interés y cierto este ahora lo bueno en una casa es de que sube de precio y la puedes vender más cara y eso es siempre ese es el negocio uno de los negocios más grandes aquí en eeuu herminia samuel un buen prestamista harman long por favor herminia a ver cómo ahí abajo aquí abajo en la descripción del vídeo tengo el link este que les estaba enseñando ahorita muchas veces busca el que dice haitín el que dice cómo comprar casa usa punto com diagonal haitín ahí es donde donde tengo la lista de todos de ellos ahora dejar money también tengo otra compañía y aquí en la descripción pero es más fácil que tú lo busques ahí en google en tu ciudad porque los harman y los lenders trabajan como locales muy locales no hay compañías muy grandes que trabajen en todo el país es muy raro muy bien a ver si quiero comprar casa en otro estado donde vivo es considerado como inversión si claro si no vives en la casa es considerada como inversión a la regla está fácil si no vives ahí es inversión así es como lo ve el banco con haitín invierto en la bolsa de valores empecé en 2019 con mil dólares nada más así es felicidades y la bolsa de valores en eeuu es igual es igual que él el mercado de las casas va para arriba y aquí en eeuu todo va para arriba aquí y no veo yo que vaya a bajar los economistas y una vez leí un libro de un economista y este economista menciona de que eeuu todavía tiene otros 100 años de prosperidad y basado en lo que hagamos en los próximos 100 años va a determinar obviamente los próximos 100 años entonces y todos los imperios suben y bajan a través de la historia el imperio romano lo duró mil años mil años muchísimo así que el imperio estadounidense podemos durar nosotros mil años o más si hacemos las cosas bien pero hasta ahorita hay unos políticos que no le están echando muchas ganas y hacen unos cambios medios raros y como que no le está yendo muy bien al país ahorita pero dependiendo de lo que hagamos pero por los próximos 100 años vamos a estar bien maría dice gracias sam por tomarte el tiempo para informarnos por los préstamos gracias por tus vídeos tomamos la decisión de aplicar y pues si aplicamos y a dios gracias el 15 de abril nos entregan la casa excelente maría felicidades me da mucho gusto carlos cuál es tu recomendación para que no pagar las casas tantas veces o sea en cuánto tiempo recomiendas pagar la casa en diez años se puede adelantar los pagos claro que sí carlos mira ya lo expliqué en un vídeo ve ahí a youtube poner sam torres refinanciar o no 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 hay un vídeo que si quiero que vea se llama sam torres pagos extra y ahí te explico los beneficios de dar pagos extra o los beneficios de no dar pagos extra y cómo puedes tú agarrar esa ganancia y usarla en otros lugares como las acciones como los bonos como iniciar tu propia compañía o sea ese dinero por ejemplo si si tienes carlos si tienes este préstamo por 30 a 40 años vas a pagar 800 mil dólares la casa te costó 300 vas a pagar 800 mil si esos 500 mil los agarrarás ahorita qué es lo que podrías hacer con ellos podrías iniciar un negocio podrías invertirlos en la bolsa donde le donde puedes tú doblar ese dinero que se te convierta en el doble para que te convenga entonces esa es la pregunta entonces la pregunta carlos no es en cuánto tiempo la puedo terminar de pagar o cómo puedo ahorrarme no la pregunta es cómo puedes hacer más dinero en otro lado y si no sabes cómo hacer más dinero en otro lado entonces si se te recomienda que le des pagos extra a la casa dale pagos extra 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 para que la termines de pagar rápido fácil reflexión yo con haitín invierto en la bolsa de valores claro aquí el que invierte gana totopito dice gracias amuel y nos das ánimo porque muchos tenemos confianza más de que se trata de soltar dinero por la situación en la que estamos yesenia dice excelente información gracias por compartir la miguel como le hago para pedir un préstamo sobre la equidad de mi propiedad ya que como te comenté estoy pagando de dueño a dueño de 210 mil y el evalúo es de 300 mil con el préstamo con este préstamo en específico no le puedes sacar dinero en la casa pero hay otros préstamos que los demás bancos te ofrecen entonces si quieres ver las opciones para sacarle dinero a tu casa te recomiendo que vayas con estos bancos que te voy a poner aquí esta lista de bancos y esta lista la puedes encontrar aquí en como comprar casa punto como comprar casa usa.com diagonal y tin y llámale a todos estos y pregúntales o busca tu estado y ya le llamas a ver si ellos tienen el programa para sacarle dinero a la casa y pienso que esa va a ser tu solución a esta pregunta quiero agradecerte estoy viendo desde el trabajo en construcción escondidas perdón mi ortografía no es mucha carlos mi ortografía tampoco es de las mejores pero aquí no estamos para aprender español porque los que saben español perfecto a lo mejor no ganan tanto como ganas tú así que aquí en eeuu la ortografía no importa mucho lo que importa es cuánto dinero haces y cómo aprovechas de ese dinero y yo les enseño a ustedes cómo ahorrar en esto de las casas leticia dice un query union si te presta con itin si te presta con itin en los ángeles aún como aún como está el mercado acaban de aceptarme una oferta y es gracias a toda tu información sam excelente entonces leticia entonces el cree de unión te está prestando con lighting ahí en los ángeles si es así ponnos el nombre del que de unión para pues que la gente de los ángeles vea y puedan aplicar ahí y sacar su préstamo ahí y ahí dice aquí en new jersey ese programa no está disponible no no está híjole aunque esta compañía se está expandiendo nada ahora isaí con mantente conectado con nosotros porque en cuanto se abre este programa a otros prestamistas yo les voy a dar la información recuerden que yo no estoy amarrado con esta compañía yo no tengo nada que ver con esta compañía me llevo muy bien con los representantes de esta pero yo no estoy afiliado con ellos en nada así que cuando salga este mismo préstamo en otro lugar yo les voy a avisar wilfrido dice mi esposa y yo tomamos la decisión de pagarla en cuatro años la hipoteca con itin y la verdad no nos arrepentimos lo que queremos queríamos es estar sin deudas y ya el dinero de los sueldos ya para comprar otra así es wilfrido si este si cada quien tiene sus objetivos sus objetivos y eso que tú hiciste es excelente excelente pagar la casa rápido ya para no estar con ese pendiente igual pueden agarrar este préstamo solamente ya para meterse a la casa lo importante es meterse a la casa ya porque los precios van a seguir subiendo y al rato van a estar más caras entonces lo importante es meterse a la casa ya para que la casa empiece a subir de valor y en unos años ya meterle dinero al principal y empezar a avanzarle al préstamo entonces excelente cada quien tiene sus propias sus propios planes todos los planes son buenos todos los planes son válidos siempre y cuando se implementen como deben de ser por ejemplo en mi caso yo no le doy pagos extra a mi casa porque porque ese dinero que para dar pagos extra yo lo utilizo por otro lado para comprar terrenos comprar otras propiedades y revenderlas y hacer negocio entonces a mí no me conviene atorar mi dinero en una casa cuando puedo utilizar ese dinero para seguirlo moviendo y seguirlo haciendo crecer y de esa manera pues lo hago crecer muchísimo más de lo de tenerlo atorado ahí en el banco entonces mercedes dice hola está en la florida yo estoy en en texas pero este préstamo está para la florida wilfrido dice a mí también en california con itin me prestaron self-employed self-help credit union con el 10% de entre el 4% de interés en el 2010 ahí está entonces familias ya oyeron en california self-help credit union presta con el número de light in con el 10% de enganche chequenlo no pierden nada vayan apliquen que les den toda la información y y hasta yo lo voy a apuntar porque voy a investigar acerca de eso y si lo veo muy bueno les voy a traer un vídeo acerca de que cuáles son los self-help credit union ahí está california lo voy a checar blanca tornés gracias por la información bendiciones totopitos a poco un trabajo te aceptan un itin para trabajar si pudieras explicar eso please porque si esto pasa se saliese ya valió porque si esto pasa ya valió para muchos que estamos en esa situación si éste esto es lo que sucede y esto es lo que yo hacía hay muchos trabajos que no te checan el número de seguro para trabajar yo cuando no tenía papeles yo de la manera que lo hacía es yo saqué mi número de itin ya que saqué mi número de itin convertí ese número de itin y lo puse en una tarjetita que que se veía legítima y esa fue la que presenté cuando yo iba a aplicar por a por mis trabajos y así es como yo entraba a trabajar de todos los trabajos bueno no anduve para arriba para abajo en trabajos nada más tuve muy poquitos trabajos y duraba mucho tiempo en los trabajos pero solamente en uno me dijeron que no que no era válido que no entraba el número y me dijeron oye no entra tu seguro tienes que ir a la oficina de seguro a hablar y y hasta me querían ayudar y yo sabía que pues no era un número legítimo era el número del itin pero en las otras compañías si me lo aceptaron así que esa es la manera en la que este yo le hacía antes y pues si necesitan este banco si quiere que combine tu número con los talones de cheque muy bien carlos dice yo escojo la casa si carlos o el banco me da las opciones no tú escoges la casa ya sea nueva usada donde tú quieras pero nada más puede ser casa no puede ser condominio no puede ser townhome no puede ser multifamiliar muy bien ali dice hola buenos días yo vivo en wisconsin las casas cuestan dos dos millones y medio no 250 mil dólares usted como experto cuánto cree que necesito juntar para el enganche bueno en esta ali en este préstamo una casa de 250 mil necesitarías 12 mil 500 dólares aproximadamente para comprar una casa lourdes puedes hablar un poco sobre las trailas de bajos ingresos de antemano muchas gracias bueno este préstamo ahorita lourdes tengo puedes buscar mis vídeos ponles sam torres trail a y ahí te va a salir todos los vídeos que he hecho acerca de las trailas y ahí explico de los préstamos que hay disponibles para las trailas este préstamo la única traía la que acepta es la traía la que está en su propio terreno que ha estado ahí desde que la compraron o sea que nunca se ha movido y que nunca lo ha movido ahí mismo en el terreno que está en una fundación permanente que esa fundación está amarrando amarrando la casa con una con una cinta de metal que la trae la tiene la placa del dios y que la traía está registrada con el dios y que los trazos de la fundación están a cierta distancia no sé cuál es la distancia pero debe de tener cierta distancia obviamente debe de ser una doble wine obligatoriamente no puede ser una single wine tiene que ser una doble wine tiene que debe de tener agua debe tener luz de todo debe estar funcionando debe tener calefacción o sea la casa debe estar bien funcionando como debe de ser si tiene fosa séptica pues la fosa séptica debe de estar limpia deben de tener el certificado así se puede con una traila para este préstamo pero si quieres las otras opciones pues puedes este ver a ver mis otros vídeos que tengo acerca de las trae las ponéis santos les trae las y ahí te van a salir todos los vídeos muy bien entonces a ver dónde nos quedamos lo urdes dice puedes o bueno lo urdes ya hablamos cerca de las tradas blanca tornés si ya me aprobaron un préstamo en un puedo aplicar para altera y decirles al otro banco que no lo quiero sería algún problema no no hay ningún problema blanca y eso lo quiero poner claro para todos no los bancos es son negocios ellos no nos están ayudando a nosotros es un negocio cuando nosotros vamos a adquirir un préstamo ellos nosotros estamos beneficiando los a ellos porque ellos están ganando comisiones es un negocio entonces aquí en eeuu tenemos la libertad de comparar de aplicar e irnos con el que más nos convenga si tú ya aplicaste con alguien más tú no tienes ningún compromiso con ellos no tienes ningún compromiso con ellos tú puedes aplicar en otro lugar puedes aplicar en 10 lugares si tú quieres y no tienes compromiso con nadie hasta que empieces ya a firmar los documentos iniciales y ya tengas una casa aún así que ya entraste en contrato en una casa y ya tienes amarrada todavía falta firmar los documentos del cierre aún así no estás obligada a firmar los documentos del cierre o sea aquí en eeuu nadie te puede obligar a algo ahora existen los contratos y depende de lo que firmaste pues es lo que tienes que cumplir por eso pues ponle mucha atención a eso pero como regla general si todavía no has escogido la casa puedes cambiarte con quien será mariana lozano de chicago preguntas de chicago sam me perdí con itin no puedes sacar dinero un edificio no más de tres unidades este no no con este préstamo no se puede pero pero mariana puedes ir aquí mira te voy a enseñar puedes ir a mí a mi página esta se llama como comprar casa usa puntocom diagonal haitín y aquí te sale toda la lista de todos los estados con los bancos que prestan para el haitín ahí en tu estado a ver vamos a buscar este menor aquí está entonces ahí en el no es ahí en chicago acra lending te presta y si si mortgage te presta y altera home loans aunque altera ahorita bueno sí sí está ahí aquí está el número entonces llámales y diles que quieres un préstamo para multifamiliar y pienso que deben de tener ellos una opción y eso sí o sea si se puede si se puede te digo porque pues lo he visto que ha sucedido hubo entrevistos saludos desde desde yuta hugo saludos yo viví en yuta muchos años ahí en west jordan y utah muy bonito muy hermoso pero me vine allá porque no aguantaba ya en la helada seis meses congelándome todos los días que salía ya no aguanté y me vine pero bueno muy hermoso yuta aprendí mucho la gente muy educada por si no lo sabías un emigrante como yo que llega al estado de yuta aprende muchísimo de los gringos hay gringos muy bien educados y como que lo suben a uno a un nivel superior porque saben bastante y tienen muy bien organizado ese estado es un estado de esos que los tienen bien limpiecito bien ordenado allá en yuta no hay no sé si han visto ustedes áreas de gente bien pobre así gente bien pobre que viven en casas que se están destruyendo hay perros en la calle aquí en eeuu o sea aquí en san antonio hay áreas así donde hay hay perros en la calle hay casas que se están cayendo en yuta no existe eso en yuta tienen bien organizadito todo allá no hay gente así como gente bien 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 pobre no hay este allá entras a yuta y se siente el alzón se siente como otro tipo de calidad allá me encanta este pero me vine pues por otras razones sigrid becerra buenos días wells fargo no te ayuda no para el préstamo hay ting no puedes abrir una cuenta puedes sacar tu tarjeta de tu puedes sacar tu tarjeta de crédito prepagada pero préstamo para hay ting no leticia velasco los ángeles federal credit union ahí está familias los que están en los ángeles hasta yo lo voy a apuntar porque lo voy a checar los ángeles federal credit union está prestando para el haitín y tiene buenos buenos este buenas ayudas hubo treviso es más frío que calor aquí en yuta así si hubo está está frío germán germán dice saludos felicidades y gracias por tu información y ese me dice alguna información para los que tienen haitín en nor carolina y quieran comprar casa de antemano gracias claro mira ya ya llevamos aquí tres horas y ya voy a parar esto porque ya se me cansó la voz tengo hambre me están esperando mi familia para para comer y pues me tengo que ir pero puedes regresar a este mismo o si no regresa a mi canal ahí tengo todos los vídeos nada más ponle sam torres haitín y ahí te van a salir todos los vídeos que he hecho acerca del haitín doris jiménez así estamos nosotros samuel nos queremos ir al salvador y vivir cuando nos retiremos sí sí pues es que allá doris este creo que eres esposa de de víctor y víctor le encanta mucho el salvador y la naturaleza y allá donde son ustedes así que vadillo dice vadillo auto repair dice usted ofrece asesoría en persona en persona no la verdad soy muy ocupado en mis propios asuntos y por eso empezar a hacer estos vídeos para porque había mucha gente que me llamaba entonces dije voy a hacer vídeos y ya nada más los mando al vídeo y ahí pueden aprender todo lo que necesitan hugo yo también me quiero mover a texas y rentar mi propia casa en yutasee así es fácil saludos desde maryland entonces también maryland es un hermoso también si me imagino maryland se oye maryland es un estado que casi es muy calladito pero la gente que conocido de maryland gente de calidad gente de calidad wilfrido dice es el help self credit union me gustó el interés y la cantidad de down solo porque si son estrictos con los requisitos un mes para probar más o menos gracias por promover que salgamos adelante muy bien gracias wilfrido por ponernos esta información carlos pantoja puede puedo sacar este préstamo sin hacer los taxes y demostrarlo un ingreso constante en mi tarjeta de débito todo esto porque no quiero perder mi visa de turista necesitas necesitas probarlo con estados de cuenta de la gente que quiere este préstamo debe de tener cuenta de banco y debe de tener un registro ahora lo de comprar una casa consulta lo con un abogado pero lo de comprar una casa no tiene mucho que ver con lo que pasa en migración pero consulta lo yo lo consultaría con un abogado para que él te diga exactamente doris si soy la esposa de víctor el ahorita anda por veracruz víctor anda por todos lados pero bueno entonces familia muchas gracias por estar aquí eso es todo ya llevamos tres horas aquí puedes regresar a este seminario que tuvimos y voy a seguir hay muchas cosas hay otras cositas que necesito aclarar de este préstamo recuerden todavía necesito aclarar me están haciendo mucho la pregunta de que si los primeros 10 años es puro interés no lo creo y con la información que tengo no les digo que no pero si hay algún cambio yo les voy a mandar una actualización a los correos electrónicos así que allá bajito me pueden dejar su correo electrónico y nos vemos hasta la próxima clara dice de san diego el calcos credit union hace préstamos con itin miren en california hay muchas ayudas para el itin mountain america credit union préstamo presta dinero en utah también para el itin excelente muy bien gracias a todos dios les bendiga nos vemos hasta el próximo vídeo y pienso que el lunes o martes ya les tengo otro vídeo así que muchas gracias hasta luego